Bienvenidos a la tercera jornada de la UPA Ganadera, organizada por la Regional Aprecid Juan Manuel Fangio. Mi nombre es Marcelo Torres, director de Prospectiva y miembro de la Regional Mar del Plata Juan Manuel Fangio. La Regional se llama así porque aglutina productores, asesores de una amplia región, si bien empezó en Mar del Plata, hoy tenemos asesores y productores agrícolas y ganaderos de Madariá, Gana, Palenfú, Alcarce, Tandil, algunos, aunque tenemos otra regional en Tandil vecina, como ya vamos a ver, Mar del Plata, Miramar, Otamendi. Es decir, Lobería es una amplia región de lo que es Sudeste y Cuenca del Salado que abarca esta regional. Yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la institución y en qué estamos trabajando. Esta, como dije, es la tercera jornada. En la primera, que fue hace dos viernes atrás, vimos cómo producir más forraje, más pasto, y contamos con Martín Bigliardi, que nos habló de sistemas forrajeros en planteo de cría. Juan Luz nos habló de sistemas forrajeros en sistema de recría y Sebastián Riffel nos caracterizó la de sistema de recría y terminación que encontramos en la Argentina, ¿no? Y las pros y contras de cada uno. En la segunda jornada, con Gustavo Almacio y Roberto Santos, dos ganaderos, mil socios de Apresir, Gustavo está en la regional Bahía Blanca y Roberto en la regional Juan Manuel Fangio, es de Madariaga, los dos nos contaron la importancia de estar sobre el sistema de producción, observando, buscando la mejora continua en algo que es tan sensible a la tecnología de procesos como es la ganadería, ¿no? Y la verdad que fue un placer escucharlos a los dos, viviendo día a día sus planteos ganaderos con mucha pasión y con mucha capacidad de observar. En esta tercera jornada vamos a hablar un poco, después voy a presentarlo a Ignacio Uriarte, sobre el contexto local e internacional que, digamos, está pasando la ganadería, y voy a tratar de ver un poco más allá. Les voy a contar un poquito de Apresir y cómo pueden acercarse a la institución, a aquellos que todavía no lo hicieron, y basándome en los conceptos que estamos desarrollando para seguir evolucionando los sistemas productivos, que es esta idea de la intensificación sustentable, les voy a contar un poco sobre las regionales que tenemos en Apresir, para que ustedes se puedan acercar a la más cercana, y de los equipos de pensamiento prospectivo. Antes que eso, les digo que es un orgullo para mí formar parte de la regional y de Apresir, y que en estas épocas tan complejas, tanto Apresir con el Congreso, como la regional Juan Manuel Fangio, y otras con esta UPA, se hayan animado a transformar este punto de encuentro, ahora virtual, virtual, y esta crisis nos haya obligado a seguir innovando y seguir encontrándonos de esta manera, que yo creo que, obviamente que lo presencial es reemplazable, pero yo creo que el futuro que se viene va a tener mucho de combinación de lo presencial y lo virtual. Ahora vamos a ir un poco a una pequeña presentación, vamos a ir al PowerPoint, voy a contarles un poquito lo que ya les dije sobre este concepto de la intensificación sustentable. ¿De qué se trata? La intensificación sustentable se trata de mantener el campo verde con tapiz vivo la mayor cantidad de tiempo posible, y con raíces vivas. Esto, obviamente, hay que adaptarlo a cada territorio, hay que adaptarlo a cada región, pero tienen varias ventajas que ya vamos a mencionar alguna de ellas. Primero, mantener la actividad biológica del suelo a un alto nivel, la mayor cantidad de tiempo posible, potenciando esta actividad biológica mediante la presencia de cultivos y raíces vivas, lo que ya dije, teniendo más fotosíntesis, más captura de carbono, y alimentando a este microbioma del suelo, mejorando el ciclado de nutrientes y otros aspectos más que ya vamos a ir repasando. La idea no es hacer una presentación técnica, sino conceptual de lo que es esto y qué tenemos medido en campo de productores en esto que se llama intensificación sustentable, o como el lema del último Congreso de Aprecid, siempre vivo, siempre verde. Que también abre a una articulación más profunda con la ganadería, donde yo creo que, por supuesto, que tenemos problemas de infraestructura para volver a la ganadería en muchos campos agrícolas, por supuesto que tenemos problemas personales, problemas de seguridad en algunas zonas, pero esto también articula a que la ganadería pueda empezar a ocupar lugares que están con agricultura continua, con algunos pastoreos temporarios, y a su vez podemos desarrollar modelos asociativos que tan profundamente arraigados están en la agricultura que podrían dar una oportunidad a la ganadería para incorporar tecnología con capital de riesgo, no con gente que se integre aportando tecnología para producir pasto o haciendo un cultivo de servicio, pastoreándolo y pudiendo hacer ahí una sinergia aún más profunda entre estas dos actividades. Lo primero es que los datos que vamos a ver salen de más de 100.000 hectáreas, donde más del 50% de las empresas que están en este territorio, que es norte de Provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, ya tienen planteos productivos más verdes, ya están intensificando. ¿Cómo medimos o caracterizamos una intensificación? Acá ustedes van a ver varias rotaciones de cultivos. La idea no es que se tengan a ver cada una de ellas, sino empezar a contarles cómo empezamos a poder caracterizar todo esto. Hay rotaciones de cultivo de invierno y de verano, gramiña, trigo cebada y soja de segunda. También empezamos a incluir arveja y maíz de segunda. Entonces tenemos trigo, soja, arveja, maíz de segunda, depende de la región. En algunos lados, para llegar a ciertos niveles de intensificación en muchos sitios, ya empezamos a usar cultivos de cobertura o cultivos de servicio, que son esos cultivos que van entre dos cultivos de cosecha. Voy a continuar un poco caracterizando estos sistemas, pero me gustaría compartir con ustedes un video, porque una imagen impacta muchísimo, o varias imágenes o testimonios. Les voy a pasar un pequeño video para que vean de qué estamos hablando y después sigo con la presentación. ¿Hay problemas en la siembra directa? No, hay problemas en la agricultura mal hecha. Nuestros suelos tenían hambre. Sabemos que al suelo no hay que dejarlo descansar, sino que al suelo hay que darle de comer, porque el suelo está vivo. No podés tener el suelo parado. La actividad biológica se va a resentir. Tenemos que salir de la simplificación de los sistemas, volverlos a complejizar para parecerlo más a la naturaleza. Cuando hablamos de no descanso, no alcanza con tener el suelo cubierto. Esa cobertura en lo posible tiene que ser viva. Mantenerse verdes lo más tiempo posible. La herramienta que tenemos hoy para producir de forma sustentable. Al principio todos nos miraban como locos. No entendían lo que estábamos haciendo. Eso de gastar en una siembra en algo que no vas a cosechar. El suelo no necesita descansar. Nos dimos cuenta de eso y así estamos actuando. Bueno, gracias por compartir con nosotros este video. Yo creo que es fascinante porque la mayoría son amigos, socios de Aprecid, que están hablando de sus sistemas de producción real. Como les decía antes, ¿cómo caracterizamos lo que es intensificación? Primero empezamos a hablar de cultivos por año. Un cultivo por año, un cultivo coma tres, un cultivo coma cinco, dos cultivos. Después vimos que eso no era una medida tan precisa. Empezamos a hablar de días con cultivo, pero hablando de siembra cosecha. Pero claro, entre siembra y emergencia hay un momento que el cultivo no ocupa todavía un gran espacio. Y entre cosecha, perdón, entre madurez fisiológica y cosecha, también tenemos al cultivo, pero no con actividad. Entonces empezamos a ir un poco más fino y ver cuánto tenemos de cultivo entre emergencia y madurez fisiológica. Y ahí empezamos a ver qué porcentaje del tiempo tenemos con este cultivo. Si queremos pasar de 0,65 o 65%, 70%, 60, 65% de ocupación, depende de la zona, ya tenemos que pensar en incorporar también cultivos de servicio. Que como ya dije, son sus cultivos que no son para ser cosechados en forma directa, pero que cumplen una serie de servicios ecosistémicos que ya van, que básicamente es control de maleza, regulación del control de agua, fijación biológica de nitrógeno, fijación de carbono también y aumentando la materia de la granica de los suelos, ya un poco de eso vamos a ver. Entonces empezamos a hablar de días con cultivo vivo. De vuelta, todos estos datos salen de los campos de los productores y no es mi idea que se detengan en los gráficos, sino hablar de los conceptos. Lo primero que vemos acá es que el rendimiento acumulado en grano, en kilos, perdón, ahí me pasé sin querer, en granos, kilos de grano por hectárea, es mayor cuando más intensificación tenemos. No es que por asistos cultivos o servicios cosechamos menos grano. Respecto de la producción de grano por milímetro de agua de lluvia, también vemos que es mayor, básicamente porque tenemos mejor infiltración y también tenemos menor encharcamiento porque regulamos el consumo de agua. En el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe, que por ahí llueve en mil milímetros, no es el caso de ahora, lamentablemente, pero normalmente, y si solamente hacemos soja, un cultivo que puede consumir 500 milímetros, bueno, ese exceso de agua va haciendo crecer las napas y también tenemos problemas de negamiento. Entonces, la manera de aprovechar mejor el agua, evitar problemas de negamiento, fijar más carbono, controlar las malezas y fijar biológicamente nitrógeno, carbono y otros cultivos, perdón, cultivos no, y ciclar mejor los nutrientes y tener un microbioma más activo. También, como, digamos, acá vemos las pendientes de uso, de nivel de aplicaciones, como bajan, y también el impacto ambiental, porque podemos usar menos agroquímicos, porque estamos controlando, por ejemplo, malezas desde el sistema. Y también usamos menos fertilizante y nitrogenado, porque la fijación biológica en nitrógeno, que hace, por ejemplo, la vicia, la aprovecha el maíz que le sigue en la rotación. Entonces, bajamos el nivel de uso de insumos y el impacto ambiental de nuestros cultivos. Acá tenemos a la izquierda, barbecho químico, cultivo de servicio, tenemos sobre vicia, vicia más cebada, o sea, vicia de centeno, perdón. Tenemos ahí distintas rotaciones, distintos usos, y sobre un maíz tardío está medio esto, ¿no? El gráfico a la derecha, y cómo baja el impacto ambiental de ese maíz tardío en función de cuál sea el cultivo antecesor. Barbecho químico, cultivo de servicio, de distintas mezclas de leguminosas y gramíneas, y cómo cada vez más, cuando usamos vicia con centeno, que combinamos la fijación biológica de nitrógeno, más la biomasa de una gramínea, bajamos todavía más el impacto ambiental. Acá también tenemos varias campañas y podemos ver el aporte extra que tiene de nitrógeno al maíz que le sigue distintos antecesores, como ya fuimos viendo antes, donde tenemos barbecho químico, vicia, arveja y trigo como antecesor de ese maíz. Y podemos ver que tenemos en promedio 45 kilos más por hectárea de nitrógeno disponible para el cultivo de maíz que sigue. Además, una liberación progresiva de ese nitrógeno, que no es lo mismo que el fertilizante, que yo lo aplico una vez o dos veces, y por ahí hay mucho en la solución del suelo, se puede lixiviar, esto se va liberando con la temperatura y la lluvia, coordinadamente con el crecimiento del cultivo. O sea que la eficiencia de uso también es mucho mejor. También tenemos menos impacto climático. ¿Por qué? Porque al usar menos fertilizante nitrogenado, tenemos menos liberación de óxido nitroso, que es un subproducto de la fertilización inevitable, y que tiene un alto poder de efecto invernadero. 295 veces el equivalente al dióxido de carbono, así como el metano tiene 25 veces el equivalente al dióxido de carbono, es un gas de efecto invernadero muy importante. El óxido nitroso lo bajamos muchísimo incorporando leguminosas como cultivos de servicio. Acá también vemos cómo se incrementa, en el gráfico acá de la izquierda, cómo se incrementa el carbono aportado en nuestro suelo, en función de la intensificación en el eje de las E, que cuanto más intensificamos, tenemos tres sitios acá, el Bragado, el Chivicó, el Custuñeno, el Pós y el Pergamino, en todos vemos cómo crece el carbono del suelo, la materia orgánica y sobre todo el carbono reticulado. Entonces, de vuelta, no era para que, porque estoy pasando todo muy rápido, y no era para que ustedes se detengan en cada uno de estos gráficos, sino para que vean todos los efectos beneficiosos que tiene la intensificación sustentable. La mirada que tenemos que tener es sistémica, tenemos que saber cuáles son las oportunidades de siembra que tenemos en nuestra región, tenemos que tener los genotipos adecuados, tenemos que dar una estrategia de fertilización e inoculación adecuada, saber conocer la ventana de crecimiento, la logística de estos productos, poder venderlos, empezamos a incluir productos como arveja, como lenteja, como garbanzos, en otras regiones, como cultivos de invierno para hacer otro tan de más de doble cultivo, bueno, tenemos que también tener en cuenta esto, las nuevas tecnologías, tenemos que tener indicadores para lentear la huella ambiental de estos sistemas contra la percepción del consumidor, que el consumidor del primer mundo lo que quiere es consumir alimentos con baja huella ambiental, por eso tenemos que medir la huella ambiental, y poder indicar cuál es la huella ambiental de estos productos, para que puedan realmente tener también un valor agregado para la sociedad, con la percepción del consumidor, que ya con su, digamos, con la elección de qué consume, está eligiendo productos de baja huella ambiental. También tenemos que conocer el clima y el ambiente, en definitiva, en el que nos movemos, o sea que la mirada que hay que tener es bien existente. ¿Cómo fortalecer este tema? Bueno, los productores son los agentes de cambio, los protagonistas de su propio desarrollo y crecimiento, y que junto con la ciencia y las tecnologías, generan esta disrupción, que hace 30 años fuera directa, y que hoy creemos que es la intensificación sustentable. Una red de instituciones públicos privadas, que trabajamos en esto, y también las necesidades políticas públicas y marcos regulatorios para poder pensar a largo plazo, ¿no? Porque si no, el productor se defiende a veces haciendo lo que puede, y realmente tenemos, entendemos que tenemos que tener una visión de largo plazo, ni hablar en ganadería, ¿no? Onde eso es fundamental. Estas son todas las instituciones nacionales, internacionales, estatales, públicos, privadas, en definitiva, con las cuales interactuamos, seguramente hay más. Es fundamental la interdisciplina y trabajar en red para poder trabajar con estos cultivos intensificados, con estos sistemas productivos intensificados. Ahora estamos junto con CREA, APRECIR, FAUBA e INTA, lanzando la red de estudios de sistemas. Ya no estamos hablando de cultivos, sino estudiar los sistemas productivos y entre estas instituciones, nada menos, y esperamos que se sigan sumando más. Estamos hablando de APRECIR, de CREA, de INTA y de FAUBA. O sea, tenemos para seguir sumando instituciones y volver a mirar los sistemas. De vuelta, como dije antes, la idea es que los que estén viendo esta presentación se arrimen a las regionales. Ahí tienen todas las regionales que tenemos en el país, 36 regionales. Ahí tienen las que tenemos en el Nodo Oeste, Nodo Litoral, en el Nodo Oeste Medianoso. En Brasil tenemos una regional en el sur. Y en el Nodo Sur, que es donde estamos nosotros, tenemos regional de Bahía, de Guaminí, Carué, Mar del Plata, Necochea, Tandilla y Tres Arroyos. Después están todas las otras regionales que están acá en la diapositiva, cada uno en función de dónde vive, lo puedo ir viendo, porque también con esto de la virtualidad seguramente lleguemos a muchos lugares. Terminamos el Congreso, era en agosto. Fue la 28 edición, como dije, la verdad que fue un desafío hacer una virtualidad. Muchos decidieron no hacer eventos este año, los hicieron de manera que la percepción del asistente era muy pasiva. Nosotros tratamos de generar un clima de networking, de intercambio, y la verdad que nos fue muy bien. Tuvimos 11.500 inscriptos, que es más del doble que lo que tenemos en el Congreso Presencial. Tuvimos 365 charlas, casi 550 disertantes, prácticamente 22.000 personas asistieron a todos los talleres y plenarias que tuvimos durante el Congreso. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy exitosa. El contenido del Congreso fue, digamos, visto por más de 40 países, ahí tienen de todos los países que no han podido ver. Esto también trajo la virtualidad, poder llegar a muchos lados, también traer, entre comillas, contar con disertantes de varios lados de todo el mundo. Y fue espectacular eso, y la verdad que, como dijimos, va a coexistir con lo presencial, pero llegó para quedarse. Estos son los equipos de pensamiento prospectivo. De acá salen los temas que se ven en el Congreso, la mayoría de los temas. Hablamos de agroecología, perdón, de actes, agricultura y apreciación, de agua, de bioeconomía, cultivos de invierno, cultivos de verano, estudios de políticas públicas, ganadería, integración con la sociedad, suelos, nutrición de cultivos y cultivos de servicios. Ahí tienen abajo el contacto de Martín Reinaudo, que es el gerente de Prospectiva. Yo soy el director de Prospectiva, Martín es el gerente. Ahí tienen su contacto, por si les interesa sumarse a cualquiera de estos temas. Es muy importante porque van a tener una muy buena experiencia, que es tratar con productores que les gustan los mismos temas que ustedes, de todo el país, con expertos que también hablan de la temática. Entonces, se van a mantener actualizados en la temática que les gusta, van a poder aportar sus ideas para ser parte de este networking y también del contenido del Congreso de Aprecio. De parte mía, esto es todo desde la institución. Les agradezco este tiempo que me ha dado la regional y la institución para presentar un poquito en qué estamos pensando, en qué estamos trabajando, invitarlos a que se sumen a las regionales, a los equipos de pensamiento prospectivo. Ahora lo voy a presentar a Ignacio Oriarte, si bien no necesita mucha presentación, licenciado en Economía de la UBA, productor y consultor agropecuario y desde 1982, director de Informe Ganadero, revista y material de consulta de todos los que estamos en ganadería. Con una mirada 360 de la ganadería, donde podemos encontrar costos, clima, mercado local, mercado internacional, y también está construida por la mirada de los distintos actores del sector ganadero, como consignatarios, frigoríficos, productores, asesores, bueno, el productor me refiero a criadores, recriadores, piloteros, o gente que integra todo en el ciclo completo. Así que bueno, les recomiendo que vean la revista. Un placer tenerlo, Ignacio, acá en esta jornada, en esta UPA, en la tercera jornada de la UPA Ganadera, agrego, antes de pasar a Ignacio, que en el panel de la derecha ustedes van a poder hacer preguntas durante la presentación de Ignacio, vayan haciéndolas, yo las voy a ir mirando y juntando, de alguna manera me refiero a tratando de armar bloques de preguntas que estén en la misma dirección, así que no esperen a que Ignacio termine, pueden ir haciendo preguntas durante la presentación, van a poder ver el video de esta charla de vuelta en el mismo link que usaron para entrar de Ventum, ahí van a poder encontrar toda la UPA grabada, así que vayan haciendo las preguntas, disfruten del evento, y bueno, de vuelta, ahora sí Ignacio, adelante. Gracias por todo. Gracias. Amigo de Aprecid, buenos días. Bueno, un mercado, por qué no decirlo, muy complicado. Ayer fui a dar una charla y una persona me acercó un papel y me dijo, hable de estas cuatro cosas, de la seca, del precio del maíz, de China y del dólar. Me ordenó la conferencia. El tema de la seca no se ha superado, en general los que estamos en la zona del sudeste de Buenos Aires no tenemos conciencia, o la mayoría de gente no tiene conciencia hasta qué punto la seca está afectando gran parte del país, pese a las últimas lluvias. Yo he hecho una composición después de ver lo que han sido las lluvias de los últimos días, que es que hay un tercio del stock ganadero nacional que todavía está en una situación muy mala, dramática, con mortandad, donde evidentemente va a haber un despoblamiento del stock, donde no tienen una lluvia ni una solución a la vista. Hay otro tercio del rodeo que ha tenido las lluvias suficientes para tener la esperanza de que esto va a mejorar, y las lluvias iniciales de primavera, si estas se confirman en los próximos meses, pero no salieron, tienen un déficit hídrico, déficit de humedad, los suelos acumulados muy importantes, los campos están muy cortos, los animales están... Esto es común a las dos terceras partes del país. Las vacas están entrando al servicio, todos los servicios que empiezan el primero de octubre, en un estado corporal muy malo. Esto lo hemos visto en muchas zonas del país, pero en esta zona también. Y hay un tercio, entre las cuales nos contamos nosotros, que está de alguna manera fuera del problema de la seca. La seca se suponía que iba a traer una mayor oferta de invernada y una baja en el precio de la invernada, hasta ahora eso no está sucediendo. Lo que estamos viendo es que se han moderado los picos de precios de la invernada, ya no hay precios extraordinarios. Igualmente hay muy poca oferta, hay el intento de muchos operadores de comprar a término, pocas operaciones a término, el que vende quiere 150 pesos, 80% hoy, 20% a la entrega, el que compra quiere 140, las puntas están separadas y no hay operaciones. Los feedlot están tomando nota de estos valores, los valores de compra-venta llevan a un quebranto del orden de los 5.000 a 8.000 pesos en una operación clásica de llevar un animal de 200 a los 380 kilos, por decir, está en ese orden según lo que se esté pagando el alimento, según los gastos de entrada y salida y demás. Pero digamos, se suponía que con la seca y con el avance de la seca iba a haber una mayor oferta de invernada, mucha gente que se está quedando con las recreas, que no puede completar un ciclo. Es una situación muy especial porque se está acabando el pasto y el maíz suplementar con maíz es prohibitivo. Las reservas se van, ya estamos en un... Si esto hubiera sido un año normal, lo que hubiéramos tenido en esta época y ya empezó esto, acabo de recibir hace media hora los datos de Faena del mes de septiembre, que de esas horas son muy buenos, lo que está mostrando es que ha empezado a aparecer el aumento de oferta de Hacienda Liviana de Corral, los billitos y para que yo no hay dos clientes ya empezaron a subir, esa sensación que hay que el precio del consumo liviano, está caído porque el consumo no tira. El consumo no tira, pero como siempre estacionalmente en esta época del año, octubre, noviembre, diciembre, se produce el pico de oferta de las categorías livianas de Corral. Pero digamos, si no hubiera habido el tema de la seca, lo que estábamos esperando, si no hubiera habido dos factores que aparecieron, ahora son cuatro. La seca, la suba del precio del maíz, que ha alterado mucho todo el negocio de Bordia y del Corral, China que ha empezado a comprar desde hace 15 días, lo hace también en esta época estacionalmente, no sabíamos si este año lo iba a hacer, está mejorando los valores, está mejorando los volúmenes, lo estamos viendo en el precio de la vaca, y hay un cuarto factor que se agregó ahora en estos últimos días, tan importante como todos los anteriores, que es el tipo de cambio. Una mejora en el tipo de cambio, que no sabemos cuál va a ser, estamos haciendo esta conferencia, no sabemos exactamente, aparentemente es una reducción por 90 días de 9 puntos a 5 puntos de retención, no se saben los productos. La ganadería argentina hoy, el caso de la carne vacuna, por supuesto que cualquier cosa que baje las retenciones, mejora el poder de compra de la industria, y en el mediano y largo plazo, en algún momento lo va a tratar a los productores. Pero hoy diríamos que, después de la brutal pérdida de valor de la moneda argentina, de las sucesivas devaluaciones, Argentina es muy competitivo en este momento, está por debajo inclusive de Brasil, el único que lo iguala en el concierto sudamericano, el concierto de los países exportadores, es Paraguay, pero Paraguay no excede a China. De Australia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelandia, el más barato somos nosotros, y somos nosotros como consecuencia de las devaluaciones sucesivas que han licuado el precio de la hacienda, el precio de los salarios, el precio de la energía eléctrica. Somos muy competitivos, en un mercado que es excluyente, que es el 30 o 35% del mercado internacional, que hace unos años no existía, y ahora se está comprando 3 millones, 3 millones y medio de toneladas de carne, Argentina encaja muy bien, no lo pueden hacer otros, que tienen cotizaciones para el ganado, que no le permiten abastecer o cumplir con un destino como China, que tiene dos máximas, carne muy magra, los precios más bajos. Si ustedes entran en eso, nosotros entramos en eso. Básicamente hasta ahora, los únicos negocios que podemos hacer, por los valores bajísimos que está pagando, que ahora están empezando en estos días a recuperarse. Pero volvemos al tema de la seca. Si hubiera sido un año normal, que no fuera un año normal, y se van agregando variables a medida que avanza la primavera, lo que estábamos esperando era que hubiera un aumento estacional en la oferta de ganado liviano, que es el que más le duele al mercado, la categoría, la estacionalidad total, la de ganado liviano, y la estacionalidad total, marca un pico de oferta en los meses de octubre, noviembre, diciembre. En esos meses, la invernadidad es escasa, los feedlots se vacían. Todos los años, para enero, febrero, hay una recepción de oferta de la hacienda que más le duele al mercado, que es la hacienda liviana del consumo, y los precios suben. Este año está todo alterado, los feedlots pierden plata desde el primer día que empiezan a engordar un animal. Muchos feedlots están metiendo la invernada por un lado y el maíz por el otro, porque ven que este proceso, el que se queda en este negocio es a cuenta de que va a haber un salto de precios de la hacienda, que los más pesimistas piensan que va a venir en enero o febrero y no se puede estar perdiendo plata en el engorde, se pierde mucha plata en el engorde al corral, vuelvo a repetir, en los 5.000 o 8.000, mil pesos por ciclo de engorde. No quieren esperar, están saliendo, se están vaciando, los feedlots se están vaciando, se vende el alimento por un lado, se vende el grano, se vende la invernada por el otro. Los feedlots se están vaciando este año de una manera anticipada y mucho más rápida, mucho más intensa. Ya lo vimos, empezó en julio, este proceso siguió en agosto y siguió en septiembre. La esperanza de los que se quedan con Hacienda es que si todo este proceso de vaciado de los corrales anticipado que generalmente sucede, sucede lentamente a lo largo de octubre, noviembre, diciembre y finalmente en enero o febrero empieza a escasear, vuelvo a repetir, la Hacienda que es capaz de arrastrar a todas las personas. Hoy hay como tres o cuatro submercados, el mercado de la Hacienda liviana de consumo, que depende de la medida de la oferta que ahora estamos dando, del poder adquisitivo de la población que está bajando y que puede bajar aún más en los próximos meses cuando se insere toda esta situación tan irregular que tenemos la mitad de la población argentina o cerca de la mitad de la población en su casa encerrada. Otro segmento es la vaca, especialmente la vaca conserva y manufactura con destino a China, que es otro mercado que en las últimas semanas se está subiendo. Está subiendo porque hay mayores compras chinas y por algo que ha tomado notoriedad en estos días porque ya empezaron las acusaciones entre sectores industriales y de compradores. ¿Por qué sube? Porque un sector acusa al otro, a los que están pagando la vaca y han mejorado tanto el precio de la vaca china, no solo están subiendo los precios FOB de los que estamos vendiendo a China, sino que existe la sospecha generalizada de que operadores inescrupulosos liquidan una parte de lo que venden a China, no lo liquidan a 70 pesos, que es el tipo de cambio neto para la vacuna, que se lo liquidan para el poder de compra, que los demás, los que hacen bien las cosas o los que hacen legalmente, los vengos con la envidia pero no lo pueden hacer y no lo van a hacer y entonces ven, todos conocemos ya el negocio y cómo funciona el negocio con China, China está pagando valores mucho más bajos que hace 6 u 8 meses, a esta altura del año pasado los valores, para que se hagan una idea, estaban en el orden, todo el conjunto de cosas que lleva China en el orden de los 6.000, 6.500 dólares, hoy están saliendo de un pozo por debajo de los 4.000, están 4.200, 4.300, una caída del 30, 35%, en algún momento de los últimos meses fue peor, pero digamos, tenemos tres mercados, la hacienda liviana de consumo, la vaca con destino a China y el novillo pesado, novillo pesado y otra advertencia que hay que hacer, el novillo pesado se pensó que con la baja del precio del gil de los últimos meses, los rabinos de Israel que se habían retirado que es una demanda muy firme que le da a las plantas, cuando se trabaja con Israel hay que hacer determinada cantidad de cabezas por día, 300, 400, ustedes saben que hay un rechazo importante, cuando se está haciendo Israel, se hace Israel y Hilton, se integra eso con otros cortes parrilleros al mercado interno, con ruedas al mercado interno o eventualmente a China, lo que paga China no dan, pero digamos, es la integración clásica de la industria, pero cuando China se retira como es ahora, cuando Israel se retira como se retiró ahora, se retiraron los rabinos, esto lo hacen todos los años, cuando vuelven, bueno, se supone que vuelven a fin de este mes que acaba de empezar para empezar a afainarse con destino de Israel nuevamente y las plantas a tener un negocio más que lo integran bien con, vuelvo a repetir, con Hilton, con mercado interno o eventualmente con China. Se pensaba que con la retirada de los rabinos que sucede siempre para esta época del año, se retiran dos veces al año, en esta retirada que es muy importante porque las plantas dejan de necesitar volumen, tienen una cuota de Hilton que la pueden cumplir a lo largo del año, o sea que pueden levantar el pie del acelerador de la demanda por novillos pesados. Entonces, todo el mundo pensó el novillo pesado llegó a 190, 195 pesos en gancho con la caída del precio de la Hilton por razones estacionales y con la caída de la demanda de Israel porque los rabinos se retiraron, lo hacen todos los años, esto se va a caer, no se cayó, no se cayó. Hay una discusión muy grande porque no se cayó, pero no se cayó. Mi interpretación de todo esto es que en los últimos años y de la mano de que el negocio frigorífico fue muy rentable, fue extraordinariamente rentable 2018-2019, fue muy moderadamente rentable en el primer semestre en el 2020 y hoy ya es un negocio que según los negocios, hoy es un negocio que según los frigoríficos, según las plantas y cómo tienen la integración, o están perdiendo un poco o están cambiando las plantas. Ahora, ¿por qué no bajo? Mi interpretación es que la industria frigorífica exportadora, hablemos de unos 30, entre 30 y 40 plantas, generalmente tienen habilitación china, Israel y Hilton y algunas, muy pocas, Estados Unidos, han ampliado mucho su capacidad de faena en los últimos meses, diría, en el último año, año y medio, gran parte de toda esa plata grande para pellizcarse que ganaron en 2018-2019 lo invirtió en aumentar la plaza de faena, la capacidad de expostado, la capacidad de congelado, la capacidad de cámaras. Todo eso ha hecho que un buen número de plantas tengan un número de equilibrio, su faena de equilibrio ya no es 500 novillos, sino de repente o 500 animales, sino que de repente es 600 o 700, algunos casos extraordinarios y no muy lejanos a la zona sudeste, han duplicado su capacidad de faena y ahora ya trabajan para ese número. Hay una conferencia que asistí hace poco donde un experto de Estados Unidos decía en el mediano y largo plazo la demanda la determina el consumo, la exportación, la demanda final, los gustos, en el corto plazo la determina los frigoríficos la excepción de los frigoríficos. Hoy los frigoríficos se dan cuenta que si bien hay más novillos, esa es una de las grandes novedades de estos últimos meses y años en Argentina en el último año y medio, hay una tendencia a recrear, hay una tendencia después de 15 años de bajar la cantidad de novillos que produce la Argentina, Argentina ha recuperado el stock de vacas, de terneros, de vaquillonas, de novillitos, de vaquillonas, pero no ha recuperado el stock de novillos, no se producen más novillos. Si lo medimos por stock, tenía un stock de 6 millones, 6 millones y medio de novillos hace 12 o 14 años, novillos, y hoy tiene, hemos hecho una fiesta porque pasó, se ubicó por debajo de los 3 millones, menos de la mitad, bueno, y ahora está en 3 millones y un poquito. Existencia de novillos. La Argentina tenía una zona muy grande de novillera que hacía novillos que dejó de hacerlo y nadie la reemplazó. No fue el corral tampoco. Entonces, Argentina es un país que tiene todas las categorías, pero la que es importante, la que se necesita para exportar, la que le da volumen a las plantas, la que le permite licuar los costos fijos, lo permite vender en todos los mercados, integrar el negocio con el mercado interno, hoy no está. Y lo que estamos viendo es que la industria ha hecho una cantidad de inversiones, especialmente en estos años extraordinarios de China, donde se reemplazó en las vallas de faena menos novillos, más vacas. El negocio con China ahora empezó a ajustar, cuando intentan volver a matar los novillos, los pocos novillos que hay no alcanzan para esa nueva capacidad instalada que tiene la industria que genera un precio de equilibrio más alto que lo que ellos esperaban. O sea, lo que estamos asistiendo en esta categoría es que hay un aumento de la capacidad instalada que si bien hay más novillos, porque hay más novillos, pero ¿cuántos novillos hay más? Después de haber caído extraordinariamente en los primeros ocho meses del año tenemos ocho por ciento más de novillos, pero resulta que la capacidad de la industria, la industria además, todo el negocio de la carne, está viendo que el futuro, está viendo que el consumo interno, con la caída de los subproductos, con el aumento en el pago de los impuestos, con tanta gente que evadía y que el negocio era mucho más fácil porque evadía y ahora se ha limitado mucho la elevación, con un aumento extraordinario en los mercados externos, con el aumento ilimitado de la demanda de la demanda china, el ambiente figurífico está percibiendo que lo que hay que hacer de acá en más, que la nueva tónica, el nuevo paradigma es exportar, es meterse en algún negocio de exportar. Tenemos este fenómeno que lo tenemos a diario en Linears, en todos los mercados, que es los exportadores sin fábrica, matarifes, que se dan cuenta que tienen la habilidad o la capacidad para comprar la hacienda, que hay figuríficos que están habilitados para China pero no tienen capital para trabajar, entonces este matarife aporta a las vacas, las hace faenar, las mete en una caja, las manda a China, tenemos tres o cuatro compañías muy grandes, nuevas, es un fenómeno nuevo, que se agrega a la demanda, pero este es el caso de la vaca, no en el caso del novillo. En el caso del novillo lo que se está viendo, esta tercera clasificación hacienda muy liviana de consumo, la vaca con destino a China y el novillo, que hay más novillos, pero no alcanzan, ¿por qué no bajan? ¿Por qué no bajan si los figuríficos están trabajando? Inclusive muchos de ellos están faenando menos porque tienen, necesitan dentro de las plantas el ritmo de faena es menor porque tienen menos personal, el ritmo de despostada ahí claramente es menor porque necesitan distanciamiento entre los operadores, esto no pasa en la Argentina, pasa en todos los figuríficos. Entonces, el verse obligado por el COVID, que en algunas zonas muchas plantas inclusive tuvieron que cerrar, ahora hemos tenido dos plantas muy grandes que han tenido que cerrar, pero evidentemente estaban instaladas en una zona donde el COVID estaba avanzando, quisieron parar antes, la Argentina ha venido muy bien en el tema del COVID cuando uno lo relaciona con la industria europea, con la industria americana o con la industria brasileña, o con la industria actualizada. no hemos tenido cientos ni miles de casos mucho menos como ha tenido la industria americana o la industria brasileña. Hemos tenido casos puntuales, la respuesta al protocolo anduvo muy bien, hasta ahora se han hecho las cosas muy bien en este tema, no es el caso de Uruguay, que Uruguay ha tenido casi ese anecdótico, la Argentina es muy bajo, muchas plantas se autoinhibieron de exportar a China, o sea, que pararon a tiempo antes cuando vieron en el personal o vieron en la zona donde están ubicados en el interior, tiene una ventaja, tiene las plantas muy atomizadas, es una desventaja a la hora de los costos, tenemos muchas plantas y muy desperdigadas regionalmente, geográficamente. Entonces, volviendo a lo que decía al primer ítem que yo quería desarrollar que era el tema de la seca, si no hubiera aparecido en escena la seca a poco tiempo apareció el tema de la disparada del maíz que empezó en julio, el tema de China, casi 15 años se está comprando con mucha intensidad, China nos vamos a referir después, China tiene compras estacionales muy fuertes en esta época del año para el año nuevo lunar chino, el año nuevo lunar chino es todo un capítulo aparte, yo diría que es, no yo diría, es la movilización, la migración interna más extraordinaria que conoce el planeta, el año pasado para esta época del año el gobierno chino calculaba después apareció el coronavirus en diciembre de enero y todo eso se frustró que se habían vendido en China 3.000 millones de tickets de tramos de colectivo de avión de bus de tren todo esto todo esto lo que trajo en su momento era y lo que está trayendo de manera creciente es millones de personas en China cuando llega el año nuevo lunar hacen coincidir con sus vacaciones vuelven a sus pueblos de origen eso es alguien ha considerado alguien el cálculo más conservador que existe que se movilita entre 600 800 millones de personas el gobierno lo expresa en la cantidad de tickets de tramos que se venden el año pasado que se supone que iba a retroceder porque ya había logrado los 2.900 esto lo mide el gobierno chino en gran medida como una muestra de la salud económica del país cuánta gente vuelve a sus pueblos de origen a festejar coincide con las vacaciones se pasa a coincidir con los parientes si ustedes van a youtube van a encontrar una cantidad muy grande de literatura de este fenómeno le vendemos mucha carne a China por las fiestas del año nuevo lunar ya veníamos con un ritmo muy grande y sabíamos que en estos meses nosotros tenemos 60 días de flete mínimo entre que nosotros sale del puerto de acá y llega allá y estamos exactamente en las antípodas es un flete muy largo las compras empiezan son muy fuertes octubre noviembre diciembre es una época en que tampoco no tiene que extrañar que la vaca suba porque justamente estacionalmente hay menos vaca en esta época del año pero digamos incorporamos no sabíamos que iba a ser China se descarta que no va a haber 600 o 800 millones de personas que vuelvan a su casa pese a que China es de todas las potencias mundiales la que mejor tiene o la que mejor está resolviendo el tema del COVID tuvo un último brote con 100 afectados y esto ya es una cuestión de un mes y medio el famoso mercado de Pekín de Sinfali el famoso mercado tiene 110 hectáreas es un mercado extraordinario más grande del mundo donde se provee en los restaurantes las amas de casa es una cosa impresionante tiene 2000 puestos bueno ahí se encontró COVID en la superficie de una tabla de cortar pescado eso produjo una psicosis tremenda se empezaron a testear y a testear y a testear y a testear todos los alimentos que entraban no se encontró nada el gobierno chino siguió haciendo testigos y a los 15 días aparecieron langostinos de Ecuador con COVID dentro del comunicado oficial con COVID dentro del envase y afuera del envase y a los pocos días tuvimos un nuevo caso en pollo brasilero y otro caso más en pollo brasilero en estos días todo esto sería un factor bajista porque hay toda una psicosis porque si esa partida ese container o lo que sea se rechaza queda en un limbo que muchas veces no es el exportador por ejemplo sudamericano que ya pagó un 30 que ha recibido un 30% de adelanto no es tampoco o lo desconoce el importador chino esto ha ocasionado un enorme desorden una relativización de todos los negocios pero a China le llegó la hora de que tiene que empezar le guste o no con todas sus mañas que las tiene para hacer caer los precios vuelvo a repetir los precios de importación de China después de los valores máximos logrados en noviembre pasado cayeron un 40% hasta hace 3 o 4 semanas que China se le acabó el margen se vienen las fiestas hay que importar carne esos son los factores sabíamos que en algún momento se iban a comprar pensábamos que iba a aumentar la oferta de hacienda está aumentando la oferta de ganado liviano la seca ya la conocíamos hace dos meses pero no pensamos que iba a llegar a estos extremos vuelvo a repetir hoy no hay todavía una oferta ni de gordo por ejemplo de vacas la gente empieza a hacer selección de vacas y todo aquello en general lo que nosotros estamos viendo y este es un tema muy importante es que si la seca que es el primer punto que yo estaba tratando si esta seca sigue como la estamos viendo con lluvias que algunos todavía no han llegado y a otros le han llegado pero han llegado en una cantidad que no se puede decir que dejaron una trata seca lo que estamos viendo lo están viendo los veterinarios lo están viendo mucha gente que en todo el país como promedio de toda la situación va a ser otro año donde va a caer el porcentaje de experiencia en el próximo servicio y ya lo tenemos a la vista el año pasado los números de la cuenca del salado oficiales del INTA de una encuesta que hace muy interesante el INTA cuenca del salado tres puntos abajo del año pasado los tactos que se hicieron ahora ahora en otoño pasado esos eran a su vez un punto por debajo del año anterior o sea que el próximo servicio que serían los tactos del próximo otoño sería la tercera caída consecutiva de la preñez hagan toda piensen que las malas preñezes de este año van a ser las malas pariciones del 2021 y el mal destete del 2022 lo que es cierto que si uno mira hacia adelante y yo casi me animaría a decir que como están las cosas y como está el estado corporal de las vacas y lo encima que estamos de los primeros calores por la falta de pasto en gran parte del país y que afecta a gran parte de los vientres es altamente probable que tengamos tres años al hilo de caída en la preñez ¿qué es eso en números? no vivimos del stock vivimos del flujo del stock que son la cantidad de terreneros que entran se engordan con los villos y vaquillonas y se faenan suben las pariciones y si no hay liquidación ni hay retención suben las pariciones sube la faena sube la oferta lo que estamos viendo es que la primera cosa que podemos decir si miramos hacia adelante es que como consecuencia este destete que ya está en los campos en engorde y en los firdos que se destetó ahora en marzo vamos a decir marzo-abril del 2020 es el último alto y grande toda la aparición que está sucediendo ahora que se va a destetar el próximo otoño ya va a estar 200, 300, 400 mil teneros abajo de este récord que logramos que fue casi 15 millones de trabajos y el que viene por lo que estamos viendo va a ser otro escalón hacia abajo que no es menor poder decir en condiciones de equilibrio si no nos comemos el stock si no nos comemos el stock lo hemos hecho varias veces aumenta la faena y todo el mundo está contento nos estamos comiendo el stock por eso está aumentando la faena y lo que está acá en condiciones de equilibrio si no hay un proceso de liquidación en el medio que es incipiente con esta seca que estamos viendo pero vamos a suponer que esto se revierte solo por la cantidad menor de terneros nacidos nosotros una de las pocas cosas que podemos estar seguros los próximos años es que más carne no va a haber va a haber menos porque va a haber menos parisiones la última parisión grande es la que estamos sustituyendo ahora de TETE 2020 faena 2020 todo lo que venga de acá más por dos años consecutivos va a ser escalones hacia abajo ¿qué pasaría si la seca avanza? o si la seca o si produce una primavera de lluvias insuficientes de encañamiento prematuro de las gramíneas de campos que no vienen que no se hacen los campos como dicen los paisanos si no se hacen ahora cuando nos queremos dar cuenta estamos ya pasó el año pasado la combinación de una caída del stock corporal de las vacas con olas de calor fue lo que pegó pegó en diciembre-enero el stock en promedio se ha corrido a la preñez menos cabeza más cuerpo y cola lo que estamos viendo es esa la primera la primera consecuencia que estamos viendo de la seca la segunda es muy difícil anticipar qué sucede con la ganadería argentina en condiciones de seca no es muy no es este no es este muy aventurado decir va a pasar lo que pasó en épocas anteriores en su situación anteriores se retiene menos se recría menos y se hace una selección de vacas mucho más rigurosa nosotros el año pasado hoy tenemos muy buenos datos de stock ganadero lo podemos cotejar con la faena podemos casi anticipar lo que le va a pasar al stock ya lo hicimos el año pasado y no lo erramos por mucho el año pasado la Argentina perdió 500.000 cabezas promedio de todo el stock ganadero argentino este año pintaba después cambió hubo dos meses con este episodio extraordinariamente disruptivo que es que la gente no quiere plata quiere patas empezó a presionar sobre el mercado invernada el mercado invernada no puedo responder jamás el mercado invernada se venden o se comercializan anualmente una cantidad de terneros que están jugados ya lo dije en su momento están jugados por las apariciones y la experiencia de un tiempo atrás de uno o dos años atrás hubo un aumento en el interés en comprar invernada esto se agregó al tema de la seca se agregó al tema de las compras estacionales de China y se agregó al tema del dólar este tema que no sabemos cuánto tiempo va a durar pero mientras dura el rechazo de la gente al dinero uno va al ambiente de los coches y la gente con la plata no quiere saber nada quiere comprar coches compra corralor de material compra alambres compra insumos adelanta importaciones no quiere la plata compra cualquier cosa y compra patas este interés que en algún momento sospechamos que venía ajeno al sector no es ajeno al sector el 99% de los que están comprando y elevando el precio de la invernada son productores genuinos muchos productores mixtos muchos productores que tienen grano que ya ahora esto está avanzando y están pensando dos veces si van a combinar invernada muy cara con maíz muy caro para sacar un producto que no saben si van a recuperar el 75-80% de la plata que pusieron y no digamos nada si lo hacemos el cálculo de manera constante y no digamos nada si le ponemos la tasa de interés de un engorde de 3 o 4 meses pero digamos apareció un factor y hablando de la seca y hablando del ciclo ganadero si estamos creciendo si no estamos creciendo hasta junio lo que se veía es que la faena seguía incrementándose y con los datos de faena que tenemos del acumulado de este año y del año pasado muchachos si seguimos con esto nos vamos a volver a comer como el año pasado 500.000 vacas no menos y 300.000 vaquillonas no menos y el stock va a caer ¿por qué no ¿por qué no cayó más? porque aumentó el número de novillitos aumentó el número de novillos aumentó el número de teneros machos hay lentamente parecería que está prendiendo la recría gran parte de los termos pasan a los novillitos que parte de los novillitos pasan a los novillos ¿cuál es la importancia de que si persiste el rechazo al dinero producto en gran medida de las emisiones enormes que han hecho dinero que todavía están en los bancos y están en las casas que todavía no están toda esa cantidad de dinero emitido todavía no está actuando del lado de la demanda ahora recién estamos asistiendo por ejemplo al aumento de la inflación que es una confirmación pero ¿qué dicen los especialistas? la cantidad de plata que se va a tener que seguir emitiendo en los próximos meses con un rechazo de la población o sea que este factor que ha hecho crecer no por la rentabilidad del negocio el precio del ternero y que ha arrastrado la rentabilidad de la cría la rentabilidad de la cría hoy es hoy estaba mirando datos preliminares de rentabilidad de la Secretaría del Ministerio de Agroindustria que es un boletín muy interesante que sacan de rentabilidad desde el año 2012 es la más alta la rentabilidad por hectárea de cría es la más alta desde que empezó la serie uno pregunta ¿pero está mejor el negocio y mejores perspectivas para el negocio? bueno sí en general sí China la exportación estamos en un modelo exportador que no no permea no llega a los productores porque son vacas porque porque no está toda la totalidad de la industria involucrada en ese negocio porque la cantidad de vacas que tienen es suficiente y no necesitan funcionar sobre el mercado pero lo que uno está viendo es que este factor es un factor muy importante y va a persistir en los próximos meses si sigue el desinterés por el dinero el rechazo por el dinero el interés por las patas uno ve que lo dijimos hace un ratito los valores de la cría de la invernada han bajado pero han bajado se han moderado han bajado muy poco con respecto a esos picos extraordinarios que veíamos hace un mes o un mes y medio ¿qué está haciendo el FIDO todo esto que ve? bueno el FIDO se está vaciando o sea que está colaborando para que de manera anticipada que lo que confía el FIDO el FIDO dice el vaciado de las últimas semanas es tan brutal estamos perdiendo tanta plata que el el faltante de hacienda gorda liviana de enero febrero este año se va a anticipar y confiamos es la visión que tienen ellos del tema confiamos en que va a a a a suceder tienen una fecha que no se tienen este porque muchos creen que se va a anticipar para la segunda que se va a noviembre o diciembre tiene 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 su asidro porque efectivamente el FIDO en ese rubro es muy importante es decisivo el FIDO se ha empezado a vaciar vuelvo a repetir de manera anticipada ahora hay factores coyunturales la seca el aumento del precio del maíz la demanda interna si uno tuviera que separar la demanda interna de la demanda externa en qué situación está la demanda interna tuvo un inicio de cuarentena y de pandemia muy bueno con la gente encerrada con una venta muy interesante de carne para milanesa para olla para horno después eso se fue se fue pinchando hoy estamos en error de los 50 kilos el consumo interno se ha hecho cargo de todos los bifes que antes se vendían en restaurantes en parrillas y demás se ha hecho cargo de los asados ahora ahora como consecuencia del relajamiento de la cuarentena y demás hay más asados hay más reuniones familiares por supuesto mucho menos de lo normal pero el mercado maravillosamente con ofertas con los carniceros con los supermercados dijo señores acá hay montones de cortes que son muy difíciles de vender nosotros nos hacemos cargo lo ponemos en oferta no hay carne en cámara no hay carne congelada eso desde el punto de vista del consumo existe la idea de que cuando todo esto se sincere las familias están en un nivel de endeudamiento muy grande cuando vuelva a la normalidad que no sé cuando vuelve pero vuelve en algún momento en los próximos meses un gran endeudamiento con cuotas no pagadas de los bancos cuotas no pagadas de la ANSES de los préstamos famosos préstamos de la ANSES con préstamos personales con en los sectores más humildes con prestamistas con usureros no pago de colegios no pago de jardines no pago en algunos casos de seguros no pago en algunos casos de obras médicas no pago de colegios no pago despensas toda esa situación en algún momento cuando tienda va va a va a poner banco sobre negro cuáles son los ingresos reales de la población cuando la población vuelva a la normalidad entonces del consumo interno en la situación que estamos describiendo con la caída dramática del empleo de la cantidad de empleos en blanco y en negro en blanco y en negro de la actividad económica que ya estamos viendo es muy difícil que nosotros lo pongamos como un factor dinámico en los próximos meses y años ahora está pasando otra cosa a medida que la exportación avanza la producción de carne está estancada hace varios años ya tocó un techo en estos últimos dos años 3 millones 100 alrededor de 3 millones 100 mil toneladas que es el mismo pico que logró volvemos a revivir lo que pasó hace 10 o 15 años piensen yo empecé en esta actividad en el año 78 y teníamos 60 millones de cabezas ahora estamos muy contentos porque tenemos 53 y han pasado 42 años la cantidad de carne per cápita en la Argentina en los últimos años viene cayendo la cantidad de carne lo van a encontrar desde el primer gráfico del powerpoint que les pasé y ha llegado el momento que en algún momento pensamos que en algún momento iba a pasar que la Argentina volviera a exportar jamás pensamos este salto extraordinario que en poco tiempo hemos pasado de 200 mil a 900 mil toneladas el mercado internacional está el prestigio de la carne argentina está intacta y yo tiendo sospecho que no vendemos más carne porque no tenemos más novillos porque no tenemos más novillos tenemos un tipo de cambio competitivo a fuerza de la destrucción de nuestra moneda lo dije en su momento se ha licuado el precio de la hacienda se han licuado los salarios se han licuado la energía eléctrica hay un montón de cosas que están congeladas están congeladas para todo y también para la industria ahora qué es lo que está pasando ahora la industria la exportación salta de 200 mil a 800 o 900 mil toneladas que podrían ser un millón en algún momento del año de fin del año pasado y en algún momento de este último otoño cuando uno proyectaba anualizaba los números da un millón de toneladas Argentina se metió se metió en poco tiempo en el club en el club exclusivo en el círculo exclusivo de los cinco más grandes exportadores lejos de los demás y pisando los talones a un gran exportador que es la India tenemos solamente arriba nuestro a Estados Unidos Australia muy afectado por la seca este y por supuesto Brasil que es el fenómeno absolutamente cruyente para que ustedes se den cuenta nosotros venimos detrás de Brasil con una distancia Brasil exporta dos millones y medio de toneladas nosotros pensamos que podemos llegar con facilidad al millón Brasil en los últimos 10 años el resto ganadero creció 59 millones de cabezas en los últimos 10 años creció 59 millones de cabezas es la potencia en cerdos es la potencia que se viene en cerdos es la potencia ya en carne vacuna y en carne de la entonces ¿qué ha pasado con este aumento extraordinario de la exportación? que no todos los países algunos porque son chicos tienen limitaciones en la producción como es el caso de Paraguay Nueva Zelanda Uruguay no están para medio millón de toneladas no están para un millón de toneladas Argentina rápidamente ha acelerado coincidió con el boom de la exportación a China hemos conservado que son mercados que han quedado disminuidos en volumen Israel Chile Hilton 481 bueno algo de Rusia la cuota de Estados Unidos son 20 mil toneladas pero el fenómeno es China el fenómeno sin ninguna duda es China ahora ¿qué es lo que uno ve? que ese salto de las 200 mil en menos de 4 o 5 años a las 900 mil o millones de toneladas lo que estamos viendo es que ha reducido muy gradualmente a medida que la población se empobrecía en los últimos años han pasado varias cosas aumentó el volumen no exportable el volumen que queda para el consumo interno hay un concepto dando vueltas en la industria entre los analistas el consumo hoy es ¿cuál es el consumo cuál es el saldo consumible una vez que hicimos los volúmenes extraordinarios que estamos haciendo a China que estamos haciendo exportar entonces ese boom exportador ha ido achicando el volumen que queda para el consumo interno que además son mercaderías diferentes la exportación lleva novillo pesado y vaca y el consumo sigue llevando hacienda liviana y lo que se está viendo es que hoy no hay más de 50 o 51 kilos disponibles para el consumo interno entonces cuando uno ha bajado hasta esos límites uno dice bueno ¿dónde están los 6 o 7 u 8 kilos? ¿qué han hecho? ¿a qué se dedican? ¿qué comen? comen pollo hemos perdido gran parte de esa explicación de los 6 o 8 kilos que va por consumo no está en la clase alta aparte en las clases medias pero están en las clases medias bajas y bajas el boom extraordinario de la venta de pollos no hay más que ir a la orilla de las grandes ciudades no hay más que ver no hagan en todo el mundo la extraordinaria competitividad que tiene el pollo especialmente los sectores más populares ahora el consumo dice yo puedo bajar de 70 de 70 a 65 de 65 a 60 puedo bajar a 55 y ya se está observando que por debajo de 50 hay una resistencia yo tenemos otros consumidores con otro tipo con otro tipo de ingresos y con otro tipo de elasticidad precio que resisten entonces nosotros nos encontramos con un panorama muy raro en este momento que es firmeza para la vaca firmeza para los lotes de hacienda liviana y firmeza para el novillo pesado los tres tienen alguna explicación el novillo pesado lo que les digo la demanda internacional debe estar firme pero más firme está la ampliación de la capacidad instalada que hizo la industria muy fuerte en los últimos años sin advertir o sin advertir la mayoría de ellos que no había la suficiente cantidad de novillos cuando suman son 40 y pico de plantas que vuelvo a repetir todas todas encuéstenlas llámenlas les voy a decir tenemos más capacidad de faena gran parte de lo que hemos ganado lo hemos invertido en eso tenemos más capacidad de frío tenemos más capacidad de congelamiento y muchos de ellos tenemos novillos en los finos hemos ganado buena plata todavía todavía estamos viendo que el negocio es brillante no es el negocio del 2018 o del 2018 eso es la exportación la exportación novillo pesado el negocio de China el negocio de la vaca muy dependiente de China el negocio de consumo interno ya tan achicado que ya no es lo mismo la resistencia que contamos los consumidores cuando los queremos obligar a bajar de 60 a 50 kilos que de 50 a 45 kilos ha habido meses de los hay del último semestre donde estadísticamente yo consumíamos 45 kilos bueno porque la pregunta que uno se hace es ¿cómo en un contexto tan difícil y tan malo? porque en el mercado internacional salvo China la situación fue muy mala en estos últimos 8 o 9 meses ahora está recuperando en gran parte hubo meses muy malos que se veía muy negra la cosa nosotros gracias a Dios teníamos China teníamos una gran conexión una gran una gran complementaridad con lo que necesita China y lo que nosotros estamos dispuestos a ofrecer pero la pregunta es en un año tan difícil ¿cómo es que no? ¿cómo es que los precios no? ¿cómo es que todas las categorías están por arriba de la inflación con respecto a un año atrás y pasan los meses y no cede? quizá en estos meses va a ceder y se va a encontrar pero dudo que por debajo de la inflación de los últimos 12 meses la hacienda es liviana de consumo pero está firme la vaca que lo estamos viendo y está firme el ovillo y hay un capítulo que es el cuarto que es el tipo de cambio el tipo de cambio si hoy le dan 3 o 4 o 5 puntos de mejora estamos haciendo esto y no sabemos exactamente cuánto le van a dar aparentemente no sabemos los productos exactamente si es congelado enfriado enfriado seguro enfriado Hilton enfriado 481 enfriado son las cosas que se venden enfriados en determinados lugares que es una minoría de los cortes argentinos de la carne que exporta la Argentina bueno igualmente es más plata en el bolsillo más plata de poder de compra de la industria que la va a gastar o no según la parte de demanda de cada momento por ejemplo en este caso novillos pesados le van a mejorar los números al frigorífico hoy la mayoría de los frigoríficos hacen China hacen novillos pesados hace dos años ganaban mucha plata con China cambiaban la plata o la perdían con los novillos pesados bueno esto ha ido continuamente cambiando si me dicen hoy la exportación ve que se está recuperando lentamente el precio de la Hilton llegó a caer muy fuerte en estas últimas semanas porque es un mercado que está de la mano en todo el mundo del COVID del rebrote de la segunda ola del COVID que en Europa fue particularmente importante pensábamos que se volvía un desastre porque julio y agosto fueron muestras muy interesantes para Hilton y 481 con una recuperación muy grande de los valores hace 4 o 5 meses no sabíamos qué hacer se congelaba el Rampano y no se vendía no Hilton 7.500 8.000 dólares después eso tuvo una suba muy importante cuando reabrieron los restaurantes en Europa cuando Europa recuperó la actividad no había stocks el mercado de enfriados es un mercado muy exclusivo necesitaron volver a comprar enfriado con urgencia el precio del Hilton que estaba en 8.000 se fue a 13.000 y en algún momento estaba iba a cambiar a los 14.000 después bajó fuertemente esto pasó ahora hace 15 20 días y ahora parecería que se está estabilizando nuevamente en 10.000 11.000 dólares uno ve la exportación y dice esta mejora en algunos puntos y por 90 días que le van a dar con el tipo de cambio va a mejorar no es una pirina porque piense que se están liquidando dólares a 70 pesos cuando el libre está en 140 el negocio de China está en un momento de mucha actividad Hilton se recuperó como acabo de decir Israel vuelve en noviembre el resto de los mercados yo diría que esto es muy volátil es muy imprevisible pero siempre siempre o nos salva Europa o nos salva Europa más Israel o nos salva China la situación podría ser mucho más grave que esta pregunta que nos hacemos porque este es un año de firmeza en los valores en un momento muy malo muy malo para la carne el mercado interno respondió el mercado interno también respondió vuelvo a repetir es evidente que el modelo argentino y uno lo está viendo en las fábricas si gran parte de las exportadoras yo diría casi todas se están preparando para faenar más animales y exportar más animales y aumentar sus playas de faena su capacidad de congelamiento si se están reabriendo plantas que hace mucho tiempo no lo veíamos 3, 4, 5, 6 plantas ya van y otra cosa otro fenómeno que va a reforzar desde el lado de la industria de la demanda final desde el lado de la necesidad de la industria de cubrir sus costos fijos la demanda por novillos pesados el hecho de que gran parte de la industria de consumo o ya he hecho las inversiones para por ejemplo tener China como estamos viendo grande frigorífico que eran consumeros que ahora están haciendo exportación esto es muy alentador porque nosotros lentamente la industria se está preparando para una mano exportadora y probablemente para sostener valores que no era antes así valores redituables para que uno le agrega kilos a un animal y ese animal tiene un precio que es por lo menos igual que la hacienda liviana de consumo yo diría redondeando desde el punto de vista de la oferta de los próximos meses lo más probable que suceda es que tengamos los próximos meses con una oferta todo el compás de la seca así como en materia externa todo depende del coronavirus en el mercado interno todo depende de la seca en el mercado interno depende de la seca de cuál va a ser la oferta que vamos a tener lo más probable es que suceda con los datos que tenemos y demás es que tengamos una oferta relativamente abundante se acaban de conocer los datos de faena de septiembre son importantes ya está apareciendo así tenemos que ver un poquito más de detalle pero hay vaca y novillo y hay mucha hacienda liviana septiembre del 20 septiembre del 2020 está casi tres puntos y medio arriba de septiembre del 2019 ya no estamos abajo y hacía dos o tres meses donde parecía que mientras la seca no se extendió que la gente lo que quería era retener retener gordo retener invernada recriar agregarle kilos a la hacienda agregar kilos en los filos estaba todo en un proceso de recría mayor cantidad de kilos producidos entre el aumento del peso de la seca todo eso se cayó y lo estamos viendo en las cifras de faena hay más hacienderos con la información que tenemos incorporando el dato de que la seca en gran parte del país va a continuar y si se llega a cortar va a llegar tarde para muchas cosas vamos a tener una oferta relativamente importante por semanas o meses y después va a llegar una caída o sea que todo indicaría que la apuesta a que en algún momento en una situación de maíz muy caro y de condiciones climáticas adversas se vaya a revertir y se va a cortar en algún momento cuando va a ser no lo sabemos pero el faltante de enero y febrero este año pinta como ha pasado otras veces que cuando se mata hacienda no se reponen los fieldos bueno la conclusión el fieldo es responsable del 30 o 40% de la hacienda de consumo que se vende o más ellos dicen que mucho más que el 60 o 70% si el fieldo tiene muy malos números que se está vaciando bueno entonces estamos vayámonos preparando para que el faltante de enero o febrero con las limitaciones esa hacienda que va al consumo interno consumo interno dudamos que en enero o febrero está en una situación mucho mejor que la que está ahora en materia de exportación el panorama es cambiante día a día es cambiante día a día argentina hoy vuelvo a repetir los competitivos por las inversiones que hizo la industria por la devaluación de nuestra moneda porque podemos cumplir con los mercados de bajo precio y de volumen como China somos competitivos que podemos aportar que es lo que no puede hacer Uruguay un novillo de 3 dólares 20 de 30 en gancho y tampoco lo puede hacer Australia Australia es una situación muy difícil la seca le comió 3 o 4 millones de cabezas no termina de salir de la seca la oferta de invernada de gordo ha bajado ha bajado mucho el precio de la hacienda está en 5 están los récords históricos para compararnos con nosotros está en 5 dólares en gancho el novillo casi el doble de lo que tenemos nosotros en Argentina se ve claramente que en esta jugada en esta parada donde hay pocos países que combinan precios competitivos y volúmenes para exportar alguien puede decir bueno pero somos competitivos porque destruimos la moneda somos competitivos porque el novillo es el más barato del barrio bueno estamos exportando grandes volúmenes hay una recuperación que no 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 podemos asegurar que sea duradera del precio del Hilton y del precio de China China es un mercado con esto quiero terminar China es un mercado extraordinariamente prometedor por donde se lo busque hasta ahora China lo único que compra y que ha comprado es carne magra al más bajo precio posible bajo la atenta mirada del gobierno China ha hecho declaraciones muy claras tengo las divisas necesito carne necesito que me provean aquello que yo no soy capaz China no tiene ninguna ventaja ni comparativa ni competitiva para producir carne vacuna no es el caso de pollo que tiene una explosión en estos últimos 15 meses ni de cerdo que en algún momento ya hay gente que se está arriesgando de decir esta suba que estamos observando en los mercados internacionales del maíz es consecuencia de que el monstruo de China que produce 40 millones de toneladas de cerdo 7 millones de toneladas de vacuno 15 millones de toneladas de pollo y 50 millones de toneladas de pesa y pileta el maíz que te produce 250 o 260 millones de toneladas no lo alcanza y es la primera manifestación que tenemos de que va a ser un gran comprador de maíz un soporte para el precio de maíz en los próximos meses malas noticias para todo porque es evidente que la ganadería argentina si se afirma la destrucción de la moneda y la devaluación de nuestra moneda estamos viendo que el precio del maíz es un transable aún con retenciones y todo es un transable va al compás del dólar va con un agravante que internacionalmente parece que va a tener mejores valores en los próximos meses y años de la mano de China esto es incipiente es algo que se está estudiando en gran medida para explicar la recorrida del maíz de las últimas semanas y el precio de la hacienda en un 70 75% está determinado por el mercado interno con lo cual esta relación adversa entre el precio del ganado que se comporta como un no transable como dicen siempre los economistas como ejemplo como corte de peluquero como se puede portar es un no transable y el maíz sí va a ser transable y la necesidad de divisas lo que es este telón de fondo de esto viendo la situación del banco central actual coyuntural y la situación a futuro es que como nunca el país va a necesitar de los dólares que provee el sector agropecuario el sector ganadero es de los pocos que tienen una balanza entre lo que compran el resto del mundo en dólares y lo que exporta que es absoluta mayoritariamente positiva entonces ahora esto es una llamada atención ¿qué pasa si nos llevamos con un tipo de cambio más alto vamos a ser más competitivos la industria va a tener más poder de compra un tipo de cambio más alto es en gran medida que el insumo fundamental como dijo un americano que visitó nuestro país hace 10 años la forrajera vengo a la Argentina hace muchos años la forrajera nacional ya no es la alfalfa es el maíz ¿cómo dar de vuelta todos los ordenar de vuelta toda la producción de nuestras explotaciones pensando que el maíz el silaje las pasturas las semillas los fertilizantes alguna parte de las drogas que usamos en veterinaria los alambres los combustibles una gran parte de eso está dolarizado entonces ¿cómo ir pensando una explotación que si el tipo de cambio en la Argentina como consecuencia de la desesperación y de la falta total de dólares va a ser sostenidamente alto vamos a tener que reordenar nuestras explotaciones para usar más por decirlo de alguna manera y es como yo veo las cosas bueno intensificar nuestro nuestra parte pastoril el manejo de praderas sacar la mayor cantidad de raciones posibles esto ya esto lo sabe todo el mundo lo que pasa es que hay que hacerlo lo que pasa es que hay que hacerlo ahora al mismo tiempo gran parte de la gente que pensaba volver a la ganadería si los precios del maíz y las hojas suben internacionalmente al mismo tiempo sube el tipo de cambio bueno vamos a ver si esta incipiente esta incipiente vuelta que ya la vemos en algunas zonas como muchos propietarios lentamente empiezan por los alambres perimetrales siguen por alguna manga hacen eléctricos hacen praderas tienen algo de silaje tienen algo de grano y muy lentamente recuperan los cascos o los puestos si tienen algún peón y tienen alguien que esté en el campo y se vuelve la ganadería y se vuelve claro es mucha plata la que hay que poner para volver la ganadería todas las instalaciones hay gente que no puede porque no tiene plata ni para las alambres ni para las mangas ni para recuperar toda una instalación de aguadas molinos y demás es una incógnita si estos buenos precios para maíz y soja o girasol o trigo más un tipo de cambio alto toda esa incipiente vuelta que es también la que estamos viendo en el precio de la invernada no hay más terneros en venta lo que hay es más interesados lentamente en volver a la ganadería es muy lento el proceso es muy lento pero existe y se está dando hay más recría hay ciertas tendencias hay más recría hay más pasto hay menos grano hay menos feedlot más pastura más perdeo delón de fondo el silaje como herramienta fundamental pero si uno dijera ¿se puede hacer alguna tendencia a los años que vienen? bueno ya parte de la historia ya se escribió en este último año en el medio más exportación animales más pesados menos consumo menor menor preponderancia del feedlot en esta relación que probablemente quede entre hacienda y grano quede en los mínimos históricos son de los peores índices históricos bueno hemos visto muchos países que se han se han adaptado se han reciclado para tener un enfoque exportador que Argentina nunca lo tuvo es impresionante cuando uno ve lo que se ha logrado solamente solamente con sacarle el pie de encima al sector ganadero en materia de exportaciones entonces ¿se puede exportar más cortes? ¿se puede exportar más cortes? ¿se puede exportar más a China? el problema no es el problema de China China tiene una demanda infinita por carne vacuna Argentina es la cuarta parte de ese abastecimiento Brasil es el 35% Argentina es el 25% poquito más Brasil hay veces que pasa eso pero es evidente que si aceptamos las condiciones de China China tenemos una demanda ¿por qué termino con China? China todavía China no consume cortes finos cortes de calidad es mínimo es inexistente lo que está comprando se lo estaba comprando Australia ahora entra como parte de todos los conflictos que estamos viviendo la guerra Trump-China hay también otra guerra Australia-China por el pedido de investigaciones de los australianos a ver cuál fue el origen del COVID-19 le han deslistado varios frigoríficos le han puesto impuestos adicionales a la cebada han hecho hay varias cosas que se evidente que están en un pie de guerra que no estamos nosotros los conflictos diplomáticos que tiene hoy en China son en Europa son en Asia son con otros países son con países limítrofes pero no con Sudamérica Sudamérica no tiene prácticamente conflictos abiertos comerciales entonces ¿cuál es el capítulo que viene que es apasionante? alguna vez Taiwán no comía cortes comía carne al estilo tradicional en fajitas largas cocciones carne que da lo mismo que le mandemos un bife de chorizo o que le mandemos vaca fundida vaca manufa o una vaca fundida una conserva fundida pero alguna vez eso pasó hoy Taiwán no es Taiwán es Taiwán es Singapur Hong Kong Corea Japón cuando uno ve la evolución de cómo empezaron comiendo lo mismo que comen hoy los chinos y que demandan hoy los chinos carne de bajo precio con el menor contenido de grasa posible para cocciones muy largas bueno todavía no está el mercado hecho ni siquiera insinuado el mercado de cortes finos de alta calidad 12.000 15.000 18.000 dólares el conjunto de rampadores pero todos los restantes países que tuvieron esta evolución en Asia pasaron lo mismo empezaron con carne para manufactura carne picada baja conserva los desechos de las ganaderías y finalmente se han convertido no en nichos los mercados de corte más grande hay otro factor en China que todavía está por descubrirse que es la cantidad enorme de gente que todavía son campesinos de bajo poder de compra que sigue el proceso de urbanización sigue el proceso de crecimiento de la clase media todo ese proceso desemboca todavía no lo ha hecho en China no hay cadenas no hay un gusto hay una cantidad enorme de 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 modas y de costumbres occidentales en todo el que ha estado en China lo ha visto es una cosa impresionante pero todavía eso no llevó a la carne vacuna al plata al plato un ojo de bife un lomo este un bife de chorizo con cuchillo y tenedor no hay la famosa cadena que hay en toda parte del mundo todavía en China el día que China empiece con eso nosotros estamos en la línea tenemos muy buenas relaciones tenemos inversiones chinas acá en el tributo frigorífico este yo creo que este va a ser este muy interesante cuando China este efectivamente aparezca lo que aparecieron en todo el resto de Asia que es como un mercado extraordinario para los cortes y hay otro tema que nunca se habla y con eso termino averigüen las potencialidades extraordinarias que tienen para la carne Malasia Indonesia Filipinas Vietnam Laos Birmania la ex-Birmania cuando uno junta 700 800 millones de habitantes que están haciendo la misma historia y que están afectados igual que China con la peste porcina africana en el corto una caída muy importante aumento en la importación de carne de todo tipo por la peste porcina africana en el largo plazo una mejora constante en el ingreso per cápita en el nivel de vida y en la demanda por alimentos Amigos muchas gracias y vamos a pasar a las preguntas la pregunta a las páginas ock a las páginas a las páginas La verdad que nos dejás un montón de dudas, reflexiones, han llegado unas cuantas preguntas. Vamos a tratar de ordenarlas. Por ahí hay algunas preguntas que van en la misma dirección, ¿no? Como que uno ve una relación invernada gordo que no cierra. Vos explicaste que es producto de que la gente no quiere pesos, quiere patas. Lo mismo pasa en la agricultura, estamos convalidando arrendamientos que no cierran porque la gente ahí quiere dólares oficiales, si se quiere, y está presionando sobre los campos, más allá del valor razonable. Bueno, acá sería el equivalente, es la invernada, ¿no? Una relación invernada gordo no cierra. Un maíz que vale mucho en pesos respecto del gordo, tampoco cierra. Una seca que achica los campos, tampoco cierra. Un consumo proyectado local que, de alguna manera, vos decís que a medida que se inseren las deudas, también se va a complicar. Y te ves a China tirando, ¿no? ¿Por dónde se ajusta todo esto? Porque uno lo ve parte a parte y no termina de tener mucha lógica. O sea, vuelvo a decir, comprar invernada a estos valores si el novillo no mueve, transformar maíz en carne a estos valores si el gordo no mueve, ¿cómo ves que va a cerrar esto? Porque si uno analiza las partes, no va. El problema en el fondo, el maíz tiene un buen valor para venderlo. La invernada tiene un valor muy interesante para venderla. El problema es que te van a pagar plata, pesos argentinos, y en el caso de la invernada te van a pagar probablemente a 30 días con suerte. Entonces, esto es una encerrona de la cual, en la medida de que vos sigas en el campo, con la hacienda, que no venda, que no hagas movimiento, que no engordes, bueno, estás afando por el lado del problema. Pero el problema es insoluble porque no hay economía que pueda funcionar sin moneda. Estamos haciendo una experiencia única. El problema es que no hay moneda y nadie quiere moneda argentina. Ahora, no es un mal momento para salir de invernada si es que uno lo tiene calzado con otra operación también en pesos. Y si bien es caro el maíz, bueno, quizás más caro es salir en medio de esta turbulencia, salir... De hecho, la oferta de invernada en este momento está pasando lo mismo con todas las cosas. Hay muy poca invernada en venta, por la época del año que estamos, porque nadie quiere pesos, pero ni siquiera son pesos al contado, pesos a 30 días. Esta es una circunstancia muy rara, porque en otras oportunidades había seca. El precio de la hacienda no era bueno, pero el filó tenía rentabilidad y te podía recibir. El filó llegó a tener dos millones de cabezas encerradas. En la seca ocupó un lugar muy importante. Antes de cuerear vos ibas y proporcionabas, metías la hacienda dentro de un corral, o le dábamos mismo a comer. Pero hoy todas las relaciones dan mal. Entonces, es muy difícil lo que... Si uno pudiera tener calzado con otra operación, que no sé cuál es, yo no la sé, qué instrumento financiero para que, por ejemplo, si tenés que aliviar un campo de cría, y tenés que ver en este momento vacas de cría o terneros, el descubrimiento sería un instrumento que te permita pasarte, salir de los pesos que te van a dar, y estar en una colocación que defienda tu dinero. Pero a la vista no la hay. Yo doy charlas muchas veces en estos días con especialistas en el mercado financiero, y la pregunta que le hacen es, bueno, nosotros podemos vender porque estos valores son atractivos y se nos está acabando el campo. ¿Pero a qué pasamos? ¿Qué compramos? Por eso uno va a un corralón de materiales. A mí me ha tocado en los últimos días comprar varias cosas y ya está desabastada. abastecido, porque todo el mundo está haciendo lo mismo. Cuando no puede comprar patas, compra chatas. Cuando no compra chatas, compra materiales de construcción. O compra, casi diría, en algunos rubros lo que está en venta. No importa lo que está en venta. Dame bienes porque me saco los... Esto es tampoco el deterioro del valor del dinero, tampoco tenemos una psicosis. Es el 3% mensual. Hemos pasado de inflaciones del 1,5% a 2%, completamente artificial, en el primer semestre. Evidentemente vamos a pasar a inflaciones más altas, del 3, del 3,5%. Se habla de un fogonazo inflacionario. Se habla de inevitabilidad de que ajusten el tipo de cambio comercial. Estas son las últimas maniobras. Esto que estamos viendo esta mañana, que a la carne todavía no lo alcanza. No se sabe qué va a pasar con la carne, con la mejora en el tipo de cambio. Se supone que en los próximos días vamos a conocer una rebaja del 9% al 5%. Se habla cortes. Si se habla cortes, es el que se está dejando afuera el negocio con China. Sería para mejorar el tipo de cambio. Pero si uno mira hacia adelante, ¿por qué vale la embarada lo que vale? Porque la gente que tiene peso se lo saca de encima y compra patas y no hay más patas. No hay más patas porque no iba a haber y porque además por la época del año no hay. O sea que ejerce una presión extraordinaria. Ahora, lo interesante de esto es que si este precio de la cría, de la vaca de cría, del ternero, de la ternera, ya de la vaca gorda y de la vaca conserva, ya habían mejorado mucho, se estabilizan y se sostienen, porque la Argentina es un país que no logra resolver el problema de su moneda y de la inflación. Si este status quo se sostiene y estos precios para la invernada son estos, lo mínimo que estamos viendo es que se dio vuelta el ciclo ganadero que estábamos en un periodo de liquidación, moderado, pero de liquidación. El año pasado, lo dije yo en la charla, cuando contamos había 500.000 vacas menos, 300.000 vacas gordas. Eso se está revirtiendo, pero justo coincide en un momento que el productor no tiene margen de maniobro porque no tiene campo. Yo en la charla hablé que un tercio del país está todavía con una seca extrema. Mucha gente lo relativiza, bueno, es la época del año, siempre no llueve en invierno, ya va a volver en primavera. La primavera no está viniendo, las últimas lluvias fueron en marzo. Hay el mapa de los incendios del campo, los mapas satelitales hoy marcan, yo dije un tercio, probablemente el 40% del país está metido en una seca muy grave que no se sabe cuándo va a salir y cómo va a salir. Entonces, si no estuviera este factor de la seca, yo diría que esta huida del dinero mejora el precio del producto de la cría, de tal modo que cambia la conducta de los criadores que ahora tienen un producto muy rentable. Ellos, igual que todos los demás, no quieren pesos, quieren patas, se produciría una retención que en algunos rubros ya empezó, pero resulta que el precio está... Siempre se dice que para que haya una retención tiene que haber tres factores, que haya rentabilidad, que el clima acompañe y que el panorama político-institucional sea razonablemente despejado. En este momento, fíjense lo que está haciendo la falta de moneda, está removiendo la falta de moneda, está haciendo que la presión sobre el precio sea bueno, pero no hay... El clima no acompaña. ¿En qué condiciones estamos para retener? Si lo que estamos pensando todos es cómo salir decorosamente, cómo aliviar los campos por la eventualidad de que llueva, no llueva, o que llueva poco y todo esto haya que hacerlo más adelante y en peores condiciones, con hacienda que vale menos, la sobreoferta, para todo el que tenga que tomar una decisión, la sobreoferta de invernada o de hacienda recriada o de vacas no empezó. No empezó. Y hoy vas a cualquier escritorio en Buenos Aires y te dicen lo que nos falta es mercadería porque aún con la seca nadie vende y los precios todavía son muy buenos. Pero también, el que vende, si puede sacrificar algo de precio y en un marco de tanta incertidumbre, que acorte el plazo de pago, que no le paguen a 30, mucho menos 30 y 60. Ahora, es un empate, es un empate perfecto. Nosotros en la zona y especialmente yo por lo menos en la zona donde estoy, tengo un par de golpes de agua que estoy encarando la primavera con una primavera fría, fresca, tratada por una primavera con humedad en el suelo que apenas empieza el calor. Ese es el otro tema. El otro tema es qué pasa si vamos sin transición de un octubre relativamente frío a un verano que empiezan los calores y diciembre, enero hay algún pronóstico de temperatura por arriba de lo normal. Es un momento para tomar decisiones porque los pesos son horribles, pero si hay que tomar decisiones hay que tomarlas. Digo en el sentido de aliviar, mirar bien cuál es la carga que tenemos en los campos porque en algún momento quizá, esto es un riesgo, es el puro riesgo del productor, nos vamos a arrepentir que en algún momento teníamos posibilidad de que nos lo compraran y sacarlo del campo a buenos precios. La gente te va a preguntar ¿a qué precios en qué monedas? Bueno, mirá, entonces andá pensando qué vas a hacer con esa plata y si la podés calzar con otra cosa, no sé, las cosas que te he escuchado son de teoría desde la ampliación de tu casa hasta comprarte, no sé, una colección de armas antiguas. Es impresionante cuando uno ve en Mercado Libre cierto tipo de cosas que tienen valor, que siempre lo han tenido, que va desde libros, mapas, armas antiguas, objetos descoleccionables, uno ya ve la presencia de la demanda ahí en objetos que estuvieron dormidos llenos de polvo durante mucho tiempo, la gente está huyendo del dinero. Y además esa sensación que es real, que el Banco Central está agotando los últimos cartuchos antes de enfrentar algo que el peronismo especialmente no quiere hacer, que es una devaluación. Una devaluación siempre trae un aprovechamiento general. Inclusive yo lo dije en su momento, la carne en este momento no necesita para salir adelante y exportar, está más pendiente de lo que pasa con los mercados internacionales y con la seca, no es que necesite una devaluación, no tenemos un atraso en el tipo de cambio que nosotros necesitemos para salir adelante una gran devaluación, no necesitamos. Obviamente, Ily, sí, perdón, tenemos una mejora en el poder de compra del industrio. Está bien. Gracias Ignacio, disculpame. Hay una mirada desde el punto de vista del recreador. Acá hay una pregunta de alguien que, de muchos de la regional y que estarán escuchando que tienen gordo, que están encerrando y tienen gordo y la pregunta es si se va deteriorando todo este por el tema inflacionario y la hacienda no mueve, ¿qué hago? Digo, ¿adelanto la venta de gordo cuanto antes o la ralentizo para meterle muchos kilos y apuntar a algún repunte 20-21? Mirá, siempre, me parece que el señor que está haciendo la pregunta tiene campo porque se va a ralentizar porque tiene... Sí, tiene campo, tiene la posibilidad, lo conozco, tiene la posibilidad de manejar eso. Está acá en la zona, tiene pasto, tiene campo. La idea que hay entre la mayoría de los operadores por el conocimiento que tienen es que ahora estamos en un periodo... Anoche se conocieron los datos de faena del mes de septiembre que gracias a Dios ahora los tenemos muy rápidamente y podemos leer qué pasó. Y ya apareció una mayor oferta de hacienda liviana de fitlo, de novillitos de dos dientes y de barquillones de dos dientes. ¿Vieron ese asunto que yo contaba? Dice, qué pesado está el consumo. Escuchame, vos contaste cuánta hacienda está saliendo de los fitlo, ya empezó a salir y va a salir. Los meses críticos, según la mayoría de los operadores, son octubre, noviembre y diciembre. Según los fitlo, es octubre y noviembre, porque esto no aguanta, porque los fitlo se han venido vaciando de tal manera que la oferta, esa oferta se va a cortar, esta sobreoferta o una oferta mayor que la habitual, estacionalmente mayor que la habitual, se va a cortar en algún momento. Ellos dicen, hay mucho de wishful thinking, de más expresión de deseos, que esto se corta en la segunda quincena de noviembre o principios de diciembre, en el sentido de que el despoblamiento de los fitlo, que ya venía, viene de julio, agosto, septiembre, y estamos entrando a octubre, y con estos números, mucha gente dice, yo no quiero hacer la apuesta, a mí lo único que me va a permitir, moderar las pérdidas y que haya una fuerte suba del costo. En el corto plazo, si el fitlo empieza a vaciar como se está vaciando, en algún momento va a haber una recuperación. Lo que podría ir haciendo ese productor es ir pensando si puedes salir con hacienda un poco más pesada, con destino de exportación y más adelante, hacer un puente para salir de toda esta situación. Correcto. Puede llover, puede llover, y el consejo si lloviera y tenés campo es no vendas una pata y esperá. Bueno, muy bien, ahí vamos concreto. Entonces, si ya tiene, en ese sentido tiene una perspectiva. La otra que siempre me pregunto es cuáles son los costos del silaje que uno tiene y del grano y bueno, el puente hacerlo con forraje que uno tiene acumulado que en el caso del silaje no lo puede vender. Mirá, está pasando algo que hay gente que dice te compra terneros a término. Están ofreciendo 140 pesos por ternero a término. Es decir, pero mirá que vos lo recibís en marzo, sí, pero en marzo es muy difícil que estén tan mal alineados los planetas como están ahora que tengamos una combinación. Quizá en marzo el consumo está flojo, la oferta es alta, pero yo solamente con tener campo, yo ya tengo uno de los tres factores porque todos los factores están en compra. Ignacio, vayamos mirando a los climatólogos a ver qué nos dicen si podemos hacer una apuesta de que esto se corta en enero o febrero. Pues si corta en enero o febrero nosotros sabemos que tenemos un puente y que en ese momento si hoy con las condiciones que están el productor tuviera margen y campo la invernada estaría más alta todavía y el gordo estaría más alto porque nadie quisiera, nadie querría vender. Están vendiendo obligadamente. O sea, yo diría si estos valores le cierran y es conservador y tiene aversión al riesgo dice yo en este momento vendo, vendo con un plazo corto toda la invernada o todo el gordo que tengo sobre todo si tengo gordo liviano y dejo la aventura de engordar kilos para que más adelante va a valer este... Si no estuviera este problema de la moneda el mercado está tomando un cariz muy interesante muy interesante porque se ve cada vez más ya no tenemos el obstáculo de un tipo de cambio atrasado somos muy competitivos apenas el mercado internacional pide nosotros respondemos estamos exportando y fijarse bien qué significa moneda argentina por lo menos este un novillo pesado 185 190 kilos pesos por kilo en gancho es un valor a moneda constante es un valor muy interesante muy parecido a lo que puede valer una hacienda liviana o sea me da la impresión que lentamente vamos a ir cambiando el chip hacer haciendas doble propósito en nuestra zona no estamos para hacer novillos 500 o 550 kilos pero sí doble propósito medias reces de mínimo 125 kilos que le sirvan a los frigoríficos de exportación y frigoríficos de consumo uno ve las dos las dos mostradores de la demanda y es evidente que el más dinámico va a ser la exportación y si se llega a ajustar el tipo de cambio con más razón vamos a tener que ir cambiando el negocio a ver cómo nos podemos subir a eso y no al consumo este dato mira bueno voy a hacer una aclaración en la plataforma eventum tienen a la derecha un botón que dice material relacionado pueden entrar ahí ya lo dijimos en el video inicial entran a comisión 1 que es otra pestaña que se va a abrir y ahí tienen el pdf con un montón de datos que Ignacio nos compartió que son complementarios a la charla que nos dio a muchos de ustedes les llegó por mail seguramente este 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 material también Ignacio te ato dos o tres preguntas mirá que vinieron acá se quejan algunos de que la industria frigorífica está pagando muy poco por el novillo gordo y que tiene mucho margen según escuchamos de vos en parte no están así por las ampliaciones que han hecho de capacidad instalada ¿no? pero viste que en otros países Uruguay por ejemplo los frigoríficos tienen corrales donde ellos terminan la hacienda porque muchos de los que están diciendo acá es bueno que la terminen ellos a mí no me dan el número para terminarla le vendo la invernada y que la terminen o que paguen más del gordo este ¿qué opinás de eso? del margen que tiene de pago la industria frigorífica con el servicio pesado no es comparable no es comparable en absoluto el Uruguay además yo voy mucho el Uruguay doy charlas muy a menudo es un país que conozco relativamente no como la Argentina pero lo conozco las pérdidas de la industria la industria se ha metido en una trampa donde invirtió en un país que le dio todas las facilidades que tiene un estatus sanitario que tiene instituciones que tiene seriedad que tienen crédito han agotado la cantidad la industria está fuertemente fuertemente apoyada por el Estado tienen acceso a mercados que nosotros no tenemos tienen acceso a Corea tienen acceso a Japón tienen negocios en Estados Unidos que nosotros no tenemos están siempre adelante nuestro ellos tienen un ovillo de 320 y nosotros uno de 270 280 ahora la industria frigorífica en Uruguay y están todos los balances que cotizan en todas las bolsas es una máquina de perder plata desde hace un año y medio por esa pequeña trampa que puso curiosamente el propio Mujica que permitió la exportación de ganado en pie para favorecer a los criadores para que elevara el precio del ternero con una nueva demanda que no fuera exclusivamente los desinvernadores pastoriles en aquella época Uruguay está pagando ahora este año con una escasez muy grande de novillos con una caída fuerte de las exportaciones el hecho de que el año pasado exportó 400 mil novillitos enteros es un Uruguay es un mundo aparte todos sabemos qué es lo que está perdiendo la industria en el Uruguay cuál es el valor de referencia en la Argentina hoy el poder de compra de la industria más o menos se conoce esto se discute eso se termina por conocer hoy en día si se está pagando 185 190 pesos vos pensás que estamos en meses donde no está Israel donde bajó el precio muy fuerte de China China permitía hasta hace unos meses o un año que gran parte de los cortes sobrantes que no son el delantero Israel y el Hilton fueran a parar a China los valores hoy en China no dan para hacer absolutamente nada con el novillo hay que optar después de muchos meses de vuelta por el consumo interno entonces yo te diría si hoy el poder de compra de la industria debe estar en el orden de los 200 a 210 pesos y está pagando 190 el margen de la industria se ha achicado el nivel cualquiera que vaya al Uruguay sabe que todo lo que se vende tienen mejores mercados tienen mejores precios en China tienen mejores precios en 481 tienen mejores el Uruguay es ahora ¿cuál es el problema de la industria en Uruguay? que hizo demasiadas inversiones se sobre estoqueó en capacidad instalada construyeron frigoríficos enormes y sin darse cuenta de que no estaba la materia prima nadie nadie todos pensaron yo le voy a sacar los novillos a los demás hoy en Uruguay para que ustedes se hagan una idea la faena está en el orden de los 2.302.400.000 animales anuales la capacidad instalada es entre 3.200.000 y 3.300.000 tiene un déficit de capacidad instalada en una industria muy sensible muy sensible a los costos fijos y al punto de equilibrio entonces no es comparable con el Uruguay y además pero es cierto en la Argentina han venido ganando mucha plata con China no con el novillo con China se ha ganado plata como no hemos visto en el negocio de la carne los uruguayos recuerden ferias internacionales y demás que conocían perfectamente el negocio los costos los números que nos tiraban de ellos lo que ellos veían que se estaba ganando por contenedor haciendo vaca china hoy China ha bajado mucho los precios hasta tal punto que mucha gente está dudando de seguir trabajando ahora lo conté estacionalmente está comprando de vuelta porque viene el año nuevo lunar y tiene que comprar y no hay tantos lugares que haya carne en el mundo pero digo no es comparable no tenemos que comparar con Australia Australia no están perdiendo plata están perdiendo fortuna están pagando 5 dólares en gancho y acá vale 2 dólares 60 dólares en gancho y en Estados Unidos en Estados Unidos con un ovillo mucho más caro la industria está ganando estuvo ganando hasta hace unas semanas 500 dólares por animal faenado y despostado es un momento de enormes ahora se puede decir la industria ganó mucha plata y no la participó en el 2018 volvió a ganar cantidades mayores aún de plata en el 2019 siempre con la vaca no con el ovillo el primer semestre de este año ganó plata ¿por qué no la participó? es como si yo le dijera a un criador ahora che, estás ganando con el ternero unos 50 ¿por qué no participás al resto de la cadena? entonces es una cuestión de oferta y demás correcto y quiero recordar y no por defender a la industria que la industria en la Argentina estuvo 10 años perdiendo plata a montones hay un dato que nunca se comprueba porque no queremos decir tampoco que hay una industria que en la Argentina por balance extranjera en 10 años perdió 700 millones de dólares es un dato que está circulando hace mucho tiempo queremos saber quién es se circuló las industrias grandes de capital extranjero recuerden si alguien tiene la idea de poner una industria exportadora como se fue Cargill del país por un vendió sus dos plantas que eran modelo por un dólar simbólico ese sí dijo como dijo Lorenzino me quiero ir me quiero ir en este momento nadie se quiere ir del país pero hay algo del efecto Uruguay si con un 5% más de novillos o 10% más de novillos aumenta la capacidad instalada de la exportación y encima hay negocios en el mundo el margen de maniobra que van a tener para manejar el precio de novillos en los próximos años va a ser mucho menor hace poco había pocas industrias había pocos habilitados para China muy pocos para Estados Unidos pocos que hacían 481 entonces los novillos alcanzaban ahora todo eso se ha ampliado la capacidad las habilitaciones hoy ya hay 30 y pico de plantas de China en cualquier momento China habilita entre 5 y 10 plantas adicionales entonces ¿por qué no pagan en un momento en el momento de auge de China que ganaban mucha plata lo que se veía que era la cantidad de vacas que los productores argentinos lo estaban ofreciendo le alcanzaba y le sobraba y por eso no necesitaban presionar había monopolio en la Argentina no hay una industria más atomizada que la industria frigorífica uno de los dramas que tiene cuando uno ve quiénes son los grandes y qué participación tienen es a la luz de los parámetros que se usan en Estados Unidos en Brasil en Uruguay en Australia en todos lados nosotros tenemos una industria completamente atomizada Ignacio ahí te hago una pregunta de estrategia argentina que es medio recurrente esto pero hay muchas preguntas en esa línea que es la siguiente es obvio que un país puede como Argentina ¿no? un país como Argentina puede exportar ingresar divisas y abastecer el mercado local vos crees es lo que está haciendo sí es lo que está haciendo correcto exactamente lo que está haciendo mirando para adelante dos cosas te pregunto vos que hablás con distintos seguramente con distintos representantes de este gobierno de los otros que pueden venir crees que ya ese debate de medio diría ridículo de la mesa de los argentinos la exportación está superado le tenés miedo para adelante a eso y la segunda que tiene alguna relación con esa es ¿cómo ves la proyección de dejar de comercializar medias reses ir todavía más a vender cortes a vender por corte ¿qué impacto puede tener? ¿ves que estamos yendo para ese lado? esas dos preguntas creo que tienen cierta vinculación te dejo a vos con respecto a poner alguna traba a la exportación yo diría que no hay ninguna idea con respecto a eso no hay ninguna idea porque no hay ninguna idea no sé si alcanzaste a no tiene ninguna idea con respecto a nada y en el tema carnes mucho menos es impresionante lo que ha pasado con la carne desde el momento que se olvidaron de la carne y no tuvieron ninguna idea brillante con respecto a la carne últimos años de Cristina todo Macri y principios del Tandem Fernández Fernández lo que se está viendo es impresionante lo que puede hacer el negocio de la carne cuando vos se te acaba el margen para trazar el tipo de cambio y al mismo tiempo la industria no la haces nada no es que le diste un apoyo especial no es que metiste mil millones de dólares en préstamos no es que abriste oficina en toda parte del mundo no no hiciste nada hiciste lo que tiene que hacer el gobierno resguardar el estatus sanitario abrir nuevos mercados muy lentamente porque vamos muy lentamente vamos muy despacio pero vos fijate que no hay un caso más impresionante hace 4 o 5 años exportábamos 200 mil toneladas y ahora estamos en un equivalente varios meses cuando vos lo analizás el año va a dar 900 o 950 pero el equivalente anual de muchos meses es el millón ¿cuál es la fórmula que hemos pasado de 200 mil toneladas a un millón? ahora si vos me preguntás eso 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 le llegó al productor no no le llegó al productor los precios son mucho mejores exportando un millón de toneladas que si no lo tuviéramos vos pensás sin exportación lo que sería la masacre de vender en el mercado interno o con cierre de exportaciones no tienen en la cabeza el cierre de las exportaciones ni ningún tipo de límite vos sabés que en estos días se está pensando en darle una rebaja no salió en la resolución que salió ayer que todavía no salió además de la rebaja de derechos de exportación lo que se está pensando es darle a la carne se está pensando no importa esa es una actitud la actitud del garrote no está porque no están los personajes providenciales como era Moreno que no estaban en esa época no está y además hay otro tema vos estás consumiendo hoy 45, 48 kilos de pollo y 15, 18 kilos de cerdo las cosas sumadas son 65 kilos de sustitutos frente a 50 de carne con respecto a 15 años atrás es un abismo los sectores más marginales más desfavorecidos más pobres hoy comen pollo 3 kilos de pata muslo 350 pesos 400 pesos un kilo de milanesa es decir es notable el favor que nos ha hecho para salir de la placa roja de crónica ¿cuánto hace que no somos placa roja de crónica? y el precio de la carne una cosa curiosa el precio de la carne en los últimos 12 meses en los últimos 2 años ha venido creciendo lentamente por arriba de la inflación no está por arriba de la inflación está por arriba de la inflación entonces nos hace un favor de alguna manera descomprimir el mercado de proteínas que tengamos una oferta tan abundante y tan barata de sustitutos para nuestro proyecto ¿qué nos quitó? nos quitó el mercado de carne de inferior calidad que comían sectores cuyos ingresos son los sectores más golpeados por el desempleo la marginalidad el cuentapropismo la caída de los ingresos la caída de la... eso es lo que estamos eso es lo que nos hace el volumen toda esa carne que iba a esos sectores menores de ingresos que se han visto por decirlo de una manera favorecidos con que hay una súper abundancia de carnes sustitutas a muy bajo precio que se mete el pollo entonces yo te diría no está en la cabeza de ellos porque no tienen gracias a Dios no piensan en nosotros está claro no dicen un minuto en nosotros no dicen un minuto y si alguna obsesión la tienen la tienen con la soja se han distraído están en otra cosa tienen suficiente de pelote como para ocuparse de ponerle límites a la carne y cuando miran nosotros éramos marginales en provisión de divisas ya no somos marginales somos 3 mil millones de dólares anuales correcto cuando ellos cuando el interlocutor es mínimamente mínimamente serio y mínimamente informado usted dice che si le van a poner el pie encima no se lo pongan a este que es uno de los sectores que más reaccionó y que más puede reaccionar nosotros tenemos nosotros venimos en quinta en exportación pero tenemos secta ¿qué es secta? exportar lo que poco que queda de vaca y lo que queda de novillo novillo mediano novillo pesado todavía tenemos ahí unas 100 mil o 200 mil toneladas más para exportar no le pongan y no le van a poner el pie encima y en lo que me preguntaba es de los cortes de la comercialización por cortes el concepto general es que ir a cuartos o una combinación de delantero parrillero rueda y rampa en cuatro grandes pedazos que se comercializa la carne ahora lo que yo quiero recordar es que en la Argentina hay un mercado enorme de cortes secundarios en cacas hoy en día los grandes frigoríficos son frigoríficos exportadores y aún el que más exporta exporta un 70% un 80% todo lo restante lo vende en el mercado interno vende los asados en el mercado interno vende las ruedas en el mercado interno vende cortes sobrantes vende picadas vende de todo y toda una estructura de distribución que ya está hecha lo que sí hay que evitar yo veo el modelo uruguayo el modelo uruguayo que me encanta cómo lo hicieron partiendo de cero fueron a las canisarías tradicionales en general vos sabés que en el comercio minorista en todo en la Argentina hay una innovación muy grande en carne también hay una innovación muy grande allá no es el tema ese el tema es el tema sanitario fueron y dijeron señor mire venimos del INAC venimos a hacer una inspección le vamos a tomar 60 puntos diferentes donde vamos a tomar muestras de bacterias de contaminación de esto de lo otro nos vamos a retirar y dentro de 15 días lo vamos a tener y decir mire lo que usted está vendiendo es carne que tiene este nivel de contaminación bueno qué tendría que hacer le vamos a dar toda una serie de instrucciones no lo vamos a clausurar lo vamos a ayudar a que usted vaya progresando que haya más higiene que haya más limpieza que haya menos contaminación contribuir por por de pronto la inocuidad del producto pero no tenemos en la cabeza que usted compre cortes que compre cuartos y que sea desde el punto de vista sanitario y fiscal que sea inobjetable que en la Argentina no es así entonces yo te diría hay un mercado enorme secundario donde toda la vida se han vendido los asados los asados no se exportan ahora se ha empezado a aportar a China pero no se exportan hay un asado un mercado secundario enorme de colitas de cuadril de pelletos de carne para medianesa vos andás cualquier carnicero preguntarle si con la media que compra diariamente los dos medios que compra diariamente alcanza a cubrir la demanda viene a los fines de semana y tiene que comprar nalga para milanesa tiene que comprar tres bifes que le encargó una parrilla tiene que comprar asado matambre vacío además nunca ha estado mejor la complementariedad entre lo que nosotros exportamos y lo que nosotros consumimos consumimos liviano que en este momento hay una oferta abundante y creciente que viene del feedlot que se estable que en la época del año como ahora crece y que exportamos exportamos la vaca de inferior calidad que es lo que quiere China desesperadamente el menor precio posible la menor cantidad de grasa posible a eso me atras con otra pregunta muchas preguntas de China ¿podemos pasar a otra relación con China de venderle algo de más valor? por ahora no ¿por qué? es muy lento porque los chinos no comen bife de chorizo con palitos prueben en su casa el que maneja los palitos no están ni siquiera los instrumentos ellos comen carne están aumentando el consumo de carne vacuna es una gloria lo que está pasando es una sorpresa es extraordinario pero ellos la carne que necesitan por una cocción de cinco horas vos no metes un lomo en algo que lo vas a cocinar cinco horas y si es un corte que tiene grasa lo vas a recortar y lo vas a recortar la cocina popular china que es la que prevalece hoy no incluye comer un trozo de carne solo solamente con sal o con sal y pimienta no hay una difusión del consumo como es en occidente no existen las street house no existen las parís no es que no existan yo recorrí China hay de todo es occidental es absolutamente occidental los coches las casas la ropa las tiendas todo pero la comida los bifes de carne vacuna el pescado es una vidiera extraordinaria para todo tipo pero la carne vacuna al plato un bife de 400 o 500 gramos de 5 o 6 centímetros de espesor ahí han fracasado los americanos los australianos está todo en pañales gracias a Dios está en pañales es yo lo cuento en la charla ayer vi unos datos de Taiwán en valores que yo no lo había visto nunca Taiwán compra 600 millones de dólares de cortes porque además todos esos países no es que abandonan la compra de carne inferior para la fajista para todo el tipo de guisos que hacen para hot pot para los platos preparados inclusive cuando la ponen en la parrilla la ponen pedacitos muy chiquitos ahora todos esos países voy a nombrar 5 pibes del barrio Singapur Corea Taiwán Hong Kong y Japón los 5 hace 30 o 40 años no sabían comer un bife con palito no había una difusión no les interesaba se asustan frente a un bife de chorizo de 400 gramos se asustan tienen otra dieta no está difundido va a estar difundido el día que esté difundido hay mucha gente que está intentando empezar a vender el año pasado que la hacienda que China pagó valores tan altos uno empezó a mandar hasta hacienda de feedlot de acá le recortaban toda la gracia de Maraché probé esto que tus clientes prueben esto no puede ser que me estés comprando esta vaca además son pueblos que hace 4, 5, 6 años que comen carne la explosión de carne es importada y es muy reciente entonces claro que va a pasar pero yo les quiero recordar otra cosa que no es un tema menor la carne que vale es la enfriada nosotros mandamos carne enfriada y con 90 días de supervivencia el sello de Vence en el envase bueno 60 días se lo come el flete piensen la producción los fletes son muy largos nosotros estamos en las antípodas de los chinos nosotros hemos intentado vender la logística tiene que ser casi perfecta uno llega ya a ofrecerle a un distribuidor todo saliendo bien un producto un corte que encima se vende poco porque tiene un mes de sobrevida entonces estamos en el tema de enfriado de calidad y demás para la cantidad de novillos que tenemos nosotros tenemos un privilegio que tenemos Hilton 481 no tenemos Europa somos la cuota más grande que da Europa de cortes enfriados y que ahora lo estamos viendo cuando estamos compitiendo con Estados Unidos con Australia con Brasil con Uruguay ahí somos el único punto donde somos formadores de precios ahora ¿por qué no importamos más novillos? porque los productores no producimos yo lo conté en la charla Argentina no produce novillos produce novillitos produce vaquilloncitas produce bolitas produce todo lo que termina en hito en hita todo chiquito bueno yo creo ver a la fuerza en estos tiempos que han corrido y los que van a correr que vamos a empezar a ser animales más pesados que va a aumentar la oferta de carne disponible ayer me hacían una pregunta muy difícil de responder ¿cuál es el saldo exportable que tiene Argentina? todo eso que es chiquito es invendible por precio porque es chiquito porque está lleno de grasa porque es un animal tierno chiquito caro y bueno y porque queda desconcertado el restaurante el hotel el catering cuando vos le llevas en vez de un lomo de dos kilos o dos kilos y medio los cortes en canaú vacuno se premia el tamaño nosotros tenemos exactamente lo contrario son cortes muy chicos vos no podés ir a un restaurante te cobran 60 70 euros el plato y te sirvo como hacía mi vieja 5 o 6 bifecitos de lomo de este tamaño no existe un flor de bife de lomo mariposa abierto proveniente de un ovillo de 600 kilos norteamericano o 650 kilos que pesa 3 kilos y cuyos cortes salen bifes que llenan el plato lo mismo sirve inclusive hay una teoría que los americanos en los restaurantes dicen que parte de lo que están viendo con el canal gastronómico hoy en día es que aumentó de tal manera el tamaño de los novillos que ya no caben los bifes en los platos y que para que sea una cantidad de carne que el consumidor no se asuste yo me asusté una vez en Estados Unidos hace poco el año pasado en una parrilla la parrilla más importante del mundo es Vitan Bolent que pusieron un bife delante de 700 gramos yo soy un comedor profesional de carne yo no puedo mandar un tomahawk de 700 gramos pura carne así de grueso una especie de bestia pero eso sale del tamaño de la costilla del tamaño de los novillos de 650 gramos pero vuelvo a trapo me lo perdí Argentina tiene una marcha para que es convertir los miles de terneros y decenas de miles o millones de novillitos livianos en una categoría que alcance para consumo o alcance para exportación ya hay gente que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien Cotto la anónima Carrefour dijeron señores vamos a intentar por el volumen ese novillo flex es un novillo de cuantos kilos como como ese novillo flex que vos decís que sirve para exportación sirve para consumo ese novillo yo creo que es el novillo claramente del futuro y cuantos kilos es un novillo el límite imaginario es 125 kilos la media y si la conformación del animal hay muchos casos en el limusín y limangus que logran los pesos del bife cuadril y lomo mínimo para entrar a la costa Hilton todo el resto se vende no hay problema pero en los cortes más caros hay calibres yo he estado en el ajo en la cebolla recuerdo había calibre yo no me puedo parecer que una cebollita es de este tamaño decirme si eso te lo voy a comprar pero eso va recuerdo ajo llenar un galpón de ajo en Tandil porque no daba el calibre nosotros no sabíamos que el calibre tenía que tener un calibre mínimo porque si no tenía el calibre mínimo esa mercadería es casi un subproducto en ganadería hemos hecho muchas cosas raras ahora estamos haciendo todo valentamente tenemos más novillos tenemos la mitad de los novillos que teníamos hace 12 años se ha recuperado toda la categoría de esto pero no los novillos y ahí tenemos la sexta marcha la sexta marcha escúchame tengo una pregunta ahí puede ser que China no porque no come los bifes con palitos que va a traer culturalmente va a tardar en ocurrir eso va a venir va a venir pero hay muchos productores y portadores seguramente también buscando mercados más premium viste que si coman el bife argentino que lo valoren en qué países en qué destinos le ves oportunidad argentina para crecer en exportación sigue siendo Europa sigue siendo Brasil nuestras carnes están en todos los menúes de los mejores restaurantes de San Pablo y de Río ahora volvemos al mercado americano ¿cuánto es? 20 años después 22 años después y nos encontramos con que nuestro bife con gusto natural y salvaje y pastoril en un producto completamente diferenciado encuentra al mercado americano y al consumo americano extremadamente más inclinado a la carne con fuerte marmorado con un porcentaje altísimo de prime y de choice y que ese producto que nosotros teníamos una esperanza extraordinaria hace 20 o 25 años que muchas parrillas lo habían acabado de vender hoy no hay el entusiasmo y los uruguayos lo han experimentado no hay el entusiasmo que había antes porque porque el gusto en el mundo para bien o para mal esto es lamentable lo lamento en decirlo pero es así ha evolucionado hacia animales hacia escortes más grandes de razas británicas con un fuerte marmorado con un fuerte marmorado que se pega más y lo que ha hecho que millones de personas en el mundo que están dispuestos a pagar un bife y a comerlo aprendieron a comer no de la mano de los argentinos de la mano de los americanos o de los australianos así como nosotros esos bifes nos parecen algo faltos de sabor que son muy tiernos pero le falta sabor le falta jugosidad a nosotros a los americanos o a los japoneses a todos los que ya tienen hay hoy un estándar de consumo de gustos que ha ido cambiando ahora nosotros tampoco tenemos hoy si vos querés vender un producto diferenciado agarrá la valija andate es difícil que el exportador lo haga por vos el exportador ya tiene una faena tiene una cantidad de clientes que le están comprando no va a desarrollar explorar cómo sería vender cortes premium ya lo intentaron todos mira los uruguayos hicieron en su momento una investigación muy interesante de vender cortes de animales 100% pastoriles de novillo con un premio porque se dieron cuenta que en Estados Unidos hay un mercado extraordinario en las ciudades del interior y en las grandes ciudades que está dispuesto a pagar 20, 30, 40, 50% más una carne que le garantice que sea natural ¿qué es lo que descubrieron? ellos se quisieron poner en ese canal yo te voy a proveer los novillos ¿qué se dieron cuenta? de que ganaba el importador de que ganaba el distribuidor de que ganaba el supermercado que lo vende pero que el precio SIF o el precio que le pagaban a él por esa carne tenía un premio que no le valía la pena hacer el esfuerzo que hacía por diferenciar exacto ahí perdóname yo conozco varios casos nosotros mismos también lo hemos analizado desde los productores de exportar ir con la valijita exportar productos premium con trazabilidad con blockchain con que vea la foto del bife y chorizo que se está comiendo de qué campo viene que está con el tero ahí al lado el pasto pero lo que yo he escuchado que todos van a y que la ganancia está ahí los distribuidores o los minoristas exacto no en el que es difícil sacarle ese premio ustedes saben que Whole Foods es una cadena de 350 bocas básicamente está en Estados Unidos está en diversas partes del mundo se vendió hace poco se la vendieron a Amazon los Whole Foods son enormes y tienen todo tipo de alimentos pero son muy fuertes en carne en carne tienen un énfasis extraordinario en quién produjo la carne si hubo bienestar animal en ese animal si se le dio exclusivamente pasto si no se le dio hormonas si no se le dio antibióticos quieren ver la familia vas a las caniserías están todos los pósters de la familia familia Ingalls todos con los chicos y con esto y con el perro si nosotros somos los que estamos abasteciendo y otro factor que está apareciendo cada vez más fuerte quiero saber cuál es la distancia qué media entre el lugar donde fue creado ese animal y yo lo estoy consumiendo no quiero mil kilómetros no quiero dos mil kilómetros de fletes de contaminación no quiero alimentos que hayan sido que trasladen que sean trasladados a largas distancias eso ya se está viendo no solo en Estados Unidos en otros lados por la baja hueca de carbono de evitar el transporte de tanta además de la eso es cool foods ahora me consta que los uruguayos que tienen una gran continuidad una gran estabilidad una gran seriedad que tienen buen estatus sanitario que han entrado a ese mercado mucho antes que nosotros tiene cierta decepción como tiene cierta decepción del mercado americano de carne natural que nos van a pagar más te la van a pagar lo mismo pero vos la vas a ver con una diferencia entonces hay que venderlo no lo vas a vender vos desde acá alguien lo tiene que ir allá y hacer la historia y venderlo y va a pedir el premio o se lo va a llevar el otro esto está pasando algo parecido los uruguayos tienen abierto el mercado de Corea y Japón listo llegaron llegaron están en Japón en Japón que encuentran la fidelidad extraordinaria de los consumidores y los distribuidores e importadores japoneses fidelidad de 10-20 años a un tipo de producto y un tipo de empresa que le provee el gusto hecho vos pensá que vas al pueblo al país del Waju del Kobe Beef del marmorado que es directamente son pedazos de carne donde a simple vista hay más grasas que carne vos vas a vender un producto pastoril con poca traza de marmorado con poco marbling y que encima tenés el mismo problema que tenés con China anda a vender enfriado por avión el avión te come el negocio y si vas a ir vas a llegar a Japón con una sobrevida del corte de vacío muy baja entonces todas estas cosas que le vamos a vender a no sé dónde y nosotros vamos a invadir es muy lento y hay un tema que yo cada vez veo los americanos ¿viste cuando se dicen las películas los tanques americanos? vos tenés maridas a estrenar una película salvo que sea de Darín y no sé que en otro una semana en que aparece un tanque americano cuando los frigoríficos americanos aparecen en un mercado prepárate porque te van a pasar por arriba que te van a pasar por arriba en financiación en publicidad en consistencia en regularidad que es carne muy buena uno va a Estados Unidos come un bife es un bife excelente el nuestro tiene otras características esas características ¿dónde se reconocen? en Europa tuve esta semana una conversación muy larga con un importador italiano que fue providencial en Europa hay una cantidad enorme de gente de edad media para arriba que aprecia el sabor de la carne argentina pero está la carne americana sí, para la carne americana se interesa ¿y qué le encuentra la carne argentina? le encuentran sabor un sabor salvaje un sabor un sabor diferente que no lo encuentran en otro tipo de carne la maduración de 60, 90 días de envasado al vacío hace la diferencia hace la eternización y ahí tenemos un mercado y seamos sinceros nosotros mucho más que los novillos que los cortes que salen de 481 los novillos algo que mandamos a otros mercados no tenemos quiero recordar tenemos la mitad de novillos pesados tipo exportación que hace 15 años bueno, ahí yo te hice esta pregunta pero por ahí voy a volver a enfatizar en esto acá hay muchos invernadores escuchando muchos que terminan la sienda en el campo en cierre hoy con el silo de planta entera digamos uno puede tiene herramientas relativamente económicas para estar manejando la velocidad y la estrategia de terminación y todo eso si vos tuvieses y ahí encierras en los campos en cierres para poder terminar si vos tuvieses que diseñó una estrategia ya dijiste bastante de esto es para enfatizar yo la estrategia quería una cosa que te quiero preguntar vaquillona de cuántos kilos novillo de cuántos kilos un novillo así versátil que puede ir para adentro que puede ir para afuera cuánto tiempo de terminación con grano qué te imaginás que harías vos como director técnico de una empresa que querés jugarte un poco a tener un producto flexible por dónde caminarías un novillo de 440 450 en estancia 125 120 la media fuerte énfasis genético para que a menores pesos como es el caso del limusino limangus que tienen los pesos de exportación los cortes que interesan y que le interesan la industria ahora yo agarraría la valijita y visitaría al jefe de compras de hacienda al gerente de 4 o 5 plantas que yo conozco que están en un radioversión y le diría yo te voy a hacer un novillo con las características que vos me pidas pero no quiero commodity quiero que me lo premies hagamos un grid como hacen los americanos y los australianos un grid una grilla te voy a premiar por esto te voy a premiar por lo otro te voy a premiar por rendimiento por grado de grasa te voy a premiar por tipificación te voy a premiar por todo esto te voy a castigar por contusiones te voy a castigar por acebusamiento te voy a castigar por falto porque no está la tropa voy a intentar descomoditizar ir al frigorífico y decirle estos novillos son para vos si vos me respetas que este es un producto diferente que lo voy a hacer a medida no esperar que te lo van a pagar 20% más pero con la necesidad que tienen los frigoríficos hay margen para que uno agarre la valijita y en vez de irse a Estados Unidos a vender carne natural que dicho sea de paso cuando uno vende carne natural vende algunos cortes cuando se mete en la aventura de vender carne natural dice ¿qué hago con el resto? no hay puchero natural no hay osobuco señora le voy a cobrar 20% más porque es un osobuco natural never ever entonces yo te diría los que están dispuestos a pagarnos un diferencial son los exportadores uno siempre tiene conocidos y demás es decir mira yo voy a hacer este novillo ¿qué me ofreces vos? hago una rueda de negocios visito 4 o 5 frigoríficos y quedo es decir ¿me vas a hacer una diferencia de precio en algunos animales? ahora yo no podría hacer eso con el consumo ¿cómo lo hago con el consumo? venderle un matarife hoy en día hay frigoríficos muy grandes muy serios que están además muy sólidos financieramente y que uno puede llevarles este negocio yo voy a hacer un novillo ¿qué necesitas vos? tanto la media que sean todos regulares que sean todos iguales que tengan cierta edad que tengan una capa de grasa dorsal que tengan determinado tipo marmorado que sean determinada raza eso que necesitas lo voy a hacer pero vas a tener que dar una diferencia que justifique lo que estoy haciendo correcto porque una de las preguntas que había era que no se paga el marmolado no te lo va a contar el frigorífico no te lo va a contar el que lo hace no, no, ya sé ya sé pero una de las preguntas justamente vos estabas hablando que entró una pregunta de alguien que conocemos mucho que cruza con con Guajio y que no logra ese sobreprecio por el marmolado bueno, hay que trabajar en eso agarrar la valijita y caminar supongo que la persona que lo está preguntando lo habrá hecho pero hay que insistir ese camino vos lo ves por ahí la carne en la Argentina los supermercados cuando vas con algo diferente yo creo que nosotros ¿sabes lo que te dicen? mirá la carne argentina en general es muy buena y no tengo ganas de complicarme con tus novillos que serán muy buenos pero te voy a dar un centavo más tengo montones de novillos buenos en oferta todos los días y los como es difícil y además no hay no hay un espíritu como existe en la industria americana de decir si vos me llegas a hacer algo una mercadería diferente yo me animo a ofrecer acortes de eso regularmente pero una de las que dicen que la Argentina es que cualquier oferta de cualquier cosa es irregular vos pensás nosotros ofertando cortes aún en donde tenemos asegurado el mercado que es Europa la cantidad de veces que por X motivo por la aftosa por la ceja por la inundación por los Kirchner por quien pito fuera nosotros ¿sabes qué? no lo tengo ¿cómo que no lo tengo? yo tengo los comensales el restaurante hay una cosa gloriosa de esto charlé esta semana con este importador italiano ellos abastecen 500 restaurantes mirá si tendrán alguna idea de lo que están hablando con carne argentina y uruguaya cuando la carne argentina cambia porque no está se acerca un tipo al metro y le dice señor esto no es lo que yo como habitualmente acá mirá que son cortes de la mejor hacienda brasilera o australiana o uruguaya que tiene un madurado de varios días el consumidor mantiene diferencia rápidamente esa escana argentina hay un tema no me lo preguntás pero te lo digo bueno cuando 481 es de Europa sí decís ¿qué hacen con la Hilton? ¿cómo lo ofrecen? se mezcla todo entonces se le ha preguntado a los importadores ¿por qué ustedes en la cámara encuentro de 481 de Hilton todo mezclado? por dos razones porque el Hilton al cual de hecho en la práctica se le da grano porque si no no llegas en muchas épocas del año no llegas a terminar un ovillo eso es el 85 o 90% de los ovillos es lo que estamos intentando cambiar que nos permitan usar el grano en la terminación de los animales para costa Hilton la diferencia entre Hilton y 481 que teóricamente son 100 o 110 de corral nosotros lo hemos probado y no existe una diferencia que nadie la pueda apreciar entonces antes de confundir al consumidor ¿sabes lo que quiere el consumidor? quiere un beef argentino y el parrillero va y manotea y le importa un pomo si es 481 o es Hilton la diferencia en esto tiene mucho pero fíjate lo que dice el consumidor descubre debajo de esa carne que probadamente por ejemplo 481 tiene 100 o 110 o 120 días de corral un gusto distintivo que el encierre no llegó a corral ahora vos ves los encierres de los australianos y de los americanos son encierres 150 180 200 días ahí si podes decir de la parte pastoril del animal capaz que aportaba 350 400 kilos iniciales contra el corral no queda nada de ese punto acá en Argentina si no me acuerdo ni lo que me preguntaste no 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 interesante hay una a ver es recurrente esto hay filoteros muy grandes que en el segundo semestre tienen serios problemas de reponer ¿no? porque la invernada no hay bueno correcto ¿cómo se puede resolver ese problema? ¿se puede hacer convenio con recreadores hacer gente que tiene corral que haga convenios compre hacienda y la termine en los mismos campos de los creadores les ponga plata para hacer más pastos capitalice ¿cómo podemos resolver el cuyo de botella de eso? hay muchas ahora en este momento da todo mal entonces es imposible pero no estratégicamente 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 es que el recreador se conecte con el filo el filo se conecte con el recreador que hagan un acuerdo mínimo lo que pasa es que se lo van a cumplir un año al otro año no lo va a cumplir alguna de las dos somos argentinos apostemos que sí que vamos a cambiar bueno es difícil yo por ejemplo conozco gente que recría hasta cierto punto y tiene un acuerdo de capitalización con el feedlot los acuerdos los acuerdos van de el 80% de los kilos para el feedlot y si me lo traes más pesado el 90% de los kilos de venta para el feedlot y si me lo traes muy pesado ya con una recría vamos a decir de 350 kilos todos los kilos que se le cargan al animal son del feedlot hay acuerdos hay años que decís no sé por qué hice esto cómo me engaché con una cosa así no voy a cumplir y hay otros casos en que vos decís por ejemplo ahora que está muy buena la invernada es decir lo voy a vender con la invernada no se lo voy a dar al feedlot hasta que me lo traes y el feedlot tampoco te lo quiere decir porque dice este es un negocio ruinoso por donde lo mires aunque el capital hacienda lo ponga a pos no lo pone tendríamos que salir de esa mirada de transaccionar pero es difícil es difícil es difícil valijita y ver en 50 kilómetros a la redonda como sucede tanto en Estados Unidos que son pequeñas economías complementarias ¿qué estarías dispuesto a hacer vos y a pagarme a mí si yo te doy un ovillito recriado de 300 kilos o 280 kilos en agosto o septiembre vos se me están acabando los verdeos o necesito la tierra para otra cosa ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? bueno yo tengo un convenio con el feedlot al feedlot y al frigorífico trabajar en equipo ¿qué te digo? una de las cosas que no conté los frigoríficos en Argentina en los últimos meses entre parte de toda la plata que no sabían qué hacer de todos los que ganaron en el 2018 y 2019 parte volvieron a comprar novillos masivamente novillitos recriados cuando digo masivamente ¿qué es? hoy los frigoríficos aportadores deben tener de su propiedad 150 mil novillos en engorde ¿están perdiendo plata? están perdiendo plata ellos hacen otro número ¿cuánto me costó el animal? ¿cuánto grano no lo puso en el corral? ya puede ir calculando que cuando ese novillo yo se lo diga al feedlot che mandamelo ya está novillo de propiedad del frigorífico todos están metidos en esto todos ellos dicen el kilo de carne en gancho de ese novillo que es mío y que me va a permitir descomprimir el mercado de Hacienda en Piedras semanas que yo me empiezo a abastecer de mi propio feedlot yo no estoy en la compra o estoy en la compra desinteresado esto pasa vos sabés que hay un fenómeno que la semana que se mata 481 baja el precio del novillo gilipo los corrales están ocupados los corrales los frigoríficos están ocupados por fiel gilipo no ofrecen una cifra ¿qué les pasa a esta gente? están matando 481 de su propiedad entonces lo que lo que está pasando con la 481 que es muy interesante es vaquillonas cada vez más pesadas el descubrimiento de la vaquillonas cuando se me acaba el novillo porque no hay porque los productores no sé qué les pasa que no lo quieren hacer bueno a ver qué podemos hacer con la vaquillonas largas recrías terminaciones cortas y de repente en razas británicas el otro día mira te voy a contar dos anécdotas jugosas ¿y qué frame tenemos que tener? tropa de rendimiento tropa de rendimiento sobresaliente vaquillonas Brafford del norte tuvieron que repetir varias veces entre 520 y 540 kilos calidad de carne óptima fue llevada durante toda su recría para que no depositara grasa pequeña terminación final esa vaquillonas por ejemplo puede ir a Gilton perfectamente ¿tenemos que levantar el frame de la hacienda en el hueco de calzalado? si yo se creó en el hueco de calzalado te digo que no salvo que me pagues 20% más el ternero entonces me voy a meter en la aventura de tener de vuelta vaca de 500 kilos ahí no te escucho y la otra anécdota que te quería contar pasó hace un mes un campo del sur de Córdoba tuvo que vender creo que eran 1900 novillos recriados de un saque mestizos de 3 o 4 marcas colorado careta negros estaban entre 280 y 300 kilos se hizo un remate como hoy todo el mundo accede por Zoom que se yo los frigoríficos decían yo me voy a llevar 100 de acá todos los frigoríficos exportadores los que iban a comprar me voy a llevar 200 me voy a llevar 300 esto es una tropa muy buena que se yo vino otro frigorífico cuyo nombre no puedo decir de origen brasileño se llevó los 1700 de un martillazo creo que pagó 111 pesos los demás frigoríficos no había pasado una hora que dijeron que tenía yo en la cabeza que no hice lo que hizo él donde voy a volver a encontrar semejante lote que lo meto y dentro de 3 o 4 meses tengo la faena de 3 días de una planta grande cubierta solamente con estos animales ahora ya aparece ya aparece una cadena una cadena que se puede cortar en cualquier momento y se va a cortar en cualquier momento cuando el frigorífico te diga mira no te lo puedo comprar porque tengo mucho propio o porque los negocios afuera andan mal o porque vino la tercera ola de COVID en Europa o porque China se retiró o porque China no suspendió la planta o porque tengo COVID entre los empleados te va a decir pero si como decís vos si ves fuera del factor coyuntural habría una cadena natural que sería recrías largas lo más largas posible como hacen los australianos 450 kilos flacos sí recrías largas filos de 100 a 150 días y un exportador detrás que financia y maneja todo y te pone los tiempos y con el cual coordinas o sea que ahí está una combinación cría y recría corral frigorífico exportador vos me decís frigorífico de consumo te digo ya que no me decís terminación a pasto de los novillos salvo en el norte en determinadas época del año es un hecho que los novillos se terminan con un grado alto de corral entonces yo yo este yo lo que veo es que ese es como el tándem es como el trencito que tiene mayores posibilidades mayores perspectivas las perspectivas por un buen rato parece que son exportadoras de la mano de que Argentina va a tener una escasez de dólares extrema de que el mundo está demandando de que nosotros estamos bien ubicados los valores que nos paga China no son los mejores ya los va a mejorar le vamos a vender otros productos conservamos Europa conservamos Brasil conservamos Chile conservamos Israel pero la mano está ahí Ignacio los materificos las carnicerías todas las dificultades que hay cómo está avanzando mirá hay un tema que yo lo dije hay la mayoría de los consumidores grandes ya tienen ingenieros trabajando en las plantas convertirme esta planta con poca cosa todos los que tienen cenaza convertirme en exportadora negocio de consumo no va más mucho menos ese de faenar un animal liviano con pocos kilos con costos muy altos para un materife que hay que cobrarle ahora hay que cobrarle mucho más porque pensás que los subproductos hoy no valen nada que antes aportaban mucha plata todo ese negocio de consumo hay mucha menor evasión fiscal mucha menor evasión fiscal que antes ya el negocio entonces vos te enterás que un frigorífico importante de consumo de los todos ya lo están haciendo no es que lo van a hacer le llama y te dice mira a partir del año que viene a partir de junio que viene no te presto más el servicio faible te lo serví a vos a tu padre y a tu abuelo pero no te lo voy a hacer ni más ¿por qué? porque me convierten en exportar vos si querés yo te enseño a exportar eso tenemos que aprovechar bueno mirá yo creo me están por la cucaracha me están diciendo que tenemos que cortar por la hora ¿viste? me quedaría por el satélite nos quedaría sí nos sacan del satélite nos sacan del aire pero me quedaría quiero que todos seguramente mucho más charlando con vos pero para creo que como productores ganaderos que hay muchos acá y asesores yo creo que hay una oportunidad ¿no? de combinaciones entre la cría la recría el filot y el frigorífico pensar juntos en una en una cadena de montaje de montaje con un producto regular y que tenga un destino de exportación el productor no imagina que la iniciativa la va a tomar no nosotros el frigorífico y el ficto no nosotros esa teoría de la derecha que tenemos que tomar a nosotros y además todos en la Argentina cuando les traes negocios especiales ¿qué negocios especiales? me faltaron 150 operarios el lunes creo que hay COVID en la ¿por qué no te vas con tus negocios especiales a otro lado? yo tengo mil despelotes y el año pasado todo lo que decías es muy lindo pero lo único que deja plata en este país es exportar vacas de la peor calidad a Chile y en eso estoy hay muchas cosas en negocios ganaderos que no las podemos controlar las que controlamos aumentamos la eficiencia mejoramos la genética mejoramos el pastoreo yo creo que el pastoreo va a ser una de las grandes materias que tenemos para los próximos años aumentar la producción de pasto y la eficacia de la cosecha de pasto siempre lo decimos pero ahora estamos en una oportunidad muy grande porque el gran atajo que fue el maíz y el corral lo vamos a tener que pensar dos veces antes de cerrar ahí ojo ojo las tecnologías que están en dólares que lo hablamos ayer con el novillo que no se atrase pero bueno como dicen los tamberos que le dan de comer en dólares y se ordenan en pesos un ciclo le da de comer en dólares y venden pesos y eso yo creo que es ir pensando pero es ir pensándolo a ver qué se puede hacer porque hay veces que no se puede hacer nada esquemas donde le saquemos hasta la última gota al recurso pasto y dejar el ciclo por un periodo muy corto y de terminación hay periodos viste ese dicho que dice con maíz barato cualquier nutricionista bueno venimos de un periodo extremadamente largo dólar barato es maíz barato y el dólar se acabó el dólar barato mira nosotros buscamos campos mixtos para alquilar y no hay la verdad que no hay y sembramos muchas hectáreas en asociativismo ¿no? aportando insumos el otro pone el campo el otro las labores en la actividad privada que tengo y vos sabés que en la hacienda hay un montón para hacer en eso pero cuesta avanzar porque uno agarra la camioneta y anda un camino de tierra en Vidal y ve 0,7 vaca por hectárea mucho ve que no se recría sí se recría pero no todo lo que se podría hacer podríamos ser mucho más en la cuenca al salado con articulaciones hay mucho para hacer ahí porque qué sentido es como si yo fuese a Otamendi que vivo en Mar del Plata y vería que todos los trigos están amarillos porque nadie aplica urea y nadie fertiliza con nitrógeno acá tengo que aprovechar eso no alquilar un campo esa revolución es la que pienso que moderadamente porque estaba hablando con ganaderos con una cultura mucho más lenta de adopción de tecnología y demás es la que vamos a asistir en los próximos años ahora lo que tenemos es demanda y cuántos productos pueden decir mira lo que yo produzca seguramente se va a vender y lo que me dice es que se va a vender un precio que voy a tener un margen no sé cuál es el margen pero voy a trabajar en rojo bueno Ignacio un placer tenerte muy apasionante el intercambio la verdad y tu presentación a todos los que están asistiendo a la UPA les agradecemos que nos hayan acompañado los tres años las tres jornadas hechas en la virtualidad la verdad que fue un desafío para la regional que yo creo que lo hemos superado con creces la verdad que estamos contentos hablamos de cómo producir pasto en la primera jornada cómo cosecharlo mejor el ojo del amo en corda de ganado digamos estando arriba las tecnologías de procesos y con Ignacio le hemos dado una mirada a 360 a la ganadería así que ha sido un placer gracias a todos por acompañarnos a los que están conectados gracias Ignacio por tu pasión y por prenderte en estos debates bueno un saludo a todos bueno muchas gracias un placer por habernos acompañado nos vemos en la UPA de verano en la UPA de invierno y la próxima UPA ganadera gracias a todos espero que presencialmente la próxima o al menos con las dos modalidades hasta luego un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos Gracias.